Es enviado por parte de la doctora Karin, vicepresidenta electa para la exposición del análisis del ejercicio fiscal 2024, por lo cual agradeceré mucho a Protocolo y a todos los medios de comunicación, por favor, mantener la calma y nosotros estaré ingresando. Gracias. 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 Gracias, señor licenciado. Muchas gracias, diputado presidente. Perdón, licenciado, ¿puede decir el nombre de la persona que la acompaña? Buenas tardes, Óscar Villagran, miembro del equipo de transición. Diputado presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gran gusto estar acá, señores congresistas. Y aprovecho a traer con ustedes un saludo del gobierno electo, del señor presidente electo, el doctor Bernardo Arevalo y de la doctora Karin Herrera. Ellos me han confiado poder tener esta reunión con la comisión y comentarles un poco sobre lo que nosotros hemos propuesto en el plan de gobierno y específicamente algunas recomendaciones ahora que esta comisión de trabajo se encuentra elaborando el dictamen del proyecto de presupuesto para el año 2024. La siguiente, por favor. Quisiera comentarles sobre los lineamientos del plan, los lineamientos económicos y fiscales del plan de gobierno. Y este se basa en cuatro grandes lineamientos. El primero es que queremos que los presupuestos públicos y la acción de la administración pública apoye el crecimiento, el empleo por medio de la inversión y del gasto público. Queremos también eliminar los gastos superfluos. Queremos eliminar los cuellos de botella y otros problemas que entorpecen una ejecución efectiva y transparente de los recursos públicos. Queremos, en tercer lugar, fomentar la transparencia y la evaluación de la ejecución del gasto y la inversión pública para cerrar y evitar caminos a la corrupción y al despilfarro. Y nos hemos comprometido con la sociedad en este debate que hemos tenido a lo largo de la primera y segunda vuelta electoral a no incrementar las tasas impositivas ni crear nuevos impuestos. El objetivo del gobierno electo es utilizar al máximo los recursos y las herramientas con las que cuenta el Estado a través de su política fiscal para poder promover el bienestar, el crecimiento económico, la generación de empleo. La siguiente, por favor. En nuestros debates y comunicación con la sociedad a lo largo de la campaña electoral, hemos presentado la idea, el panorama fiscal de lo que este gobierno quiere hacer. Es un esfuerzo fiscal que nos puede permitir elevar las inversiones, destinar más recursos hacia la inversión del Estado, poder crear alrededor de un millón de empleos al tiempo en el que vamos fomentando también la mejora de la cobertura, la calidad de los servicios públicos, principalmente aquellos vinculados a educación y salud. Queremos también hacer un esfuerzo de mejorar la infraestructura económica del país y proveer, disminuir las grandes brechas de desarrollo que tiene la sociedad guatemalteca entre el ámbito urbano y rural. Para ello, hemos discutido con la sociedad a lo largo de estos últimos seis, siete meses las propuestas en materia fiscal que el gobierno electo quisiera poner en práctica. En días anteriores yo he expresado públicamente que considero que el proyecto de presupuesto que ha entregado el Ejecutivo a este Honorable Congreso y a la Comisión es un proyecto de presupuesto que técnicamente está bien sustentado, que está bien elaborado y que… ¿Podría repetir lo que dijo ahorita? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Como he reiterado públicamente, el proyecto de presupuestos que se ha presentado al Congreso y a esta Comisión tiene elementos técnicos que permiten un buen manejo de las finanzas públicas. Y solamente quisiera, en representación del gobierno electo, hacer algunas propuestas que nos van a permitir acercar ese presupuesto público a lo que hemos ofrecido hacer a la sociedad guatemalteca y agradecer de esa manera y empezar a trabajar con esa sociedad que ha favorecido en las urnas a quienes van a gobernar a partir del 14 de enero. Sobre esto, quisiera presentar tres grandes ámbitos de la propuesta que queremos hacer el día de hoy a la Comisión. La primera es un aumento del presupuesto de ingresos como resultado del incremento de 1.800 millones de quetzales en los rubros de impuestos varios, directos e indirectos. Esto se debe ver reflejado en la meta de recaudación del Estado para el próximo año y como nosotros apuntamos, esto debe ser resultado de un proceso de mejora, de continua mejora de la administración tributaria que debe implementar su propio plan de control y de fiscalización para el año 2024. Con este aumento estaríamos solicitando que el techo del presupuesto de ingresos sea de 126 mil 679 mil 970 millones de quetzales. Este aumento constituye un incremento del 1.4%. Perdón, licenciado, esa hojita donde usted tiene el dato total del techo que va a incrementar, ¿no la tenemos? Ah, no, se la… ¿Sólo nos puede regalar el dato otra vez? Sí, con mucho gusto. Es de 126 mil 679 millones 970 mil quetzales. Muchas gracias, presidente. Les comentaba, la propuesta significa o constituye un incremento de 1.4% al presupuesto que se ha presentado desde el Ejecutivo para el año 2024. En términos del PIB, hace que la recaudación tributaria esperada pase de representar 11.7% a representar 11.9% del Producto Interno Bruto. Y es un esfuerzo que, además de generar algunos recursos adicionales para poder hacer inversiones y gasto en sintonía con la propuesta del Plan de Gobierno, pues también va encaminado a mejorar las variables que van a permitir al Estado de Guatemala llegar al grado de inversión ante las calificadoras de riesgo y comenzar a tener una mejor perspectiva de acceso a los mercados internacionales. Como ustedes pueden ver en la gráfica siguiente, no es un cambio muy grande el que se está solicitando. Aquí en la gráfica ustedes pueden encontrar los ingresos tributarios del Estado de Guatemala de 2002 a 2024. Las últimas dos líneas las pueden ver ustedes, que es el celeste más claro, es la propuesta que ha llegado desde el Ejecutivo. Y la última línea en un tono azul más fuerte es la propuesta que nosotros estamos haciendo a esta Comisión de Trabajo. Sobre la propuesta dos, quisiéramos proponer a la comisión que está el día de hoy reunida, poder distribuir de la siguiente manera el incremento de los ingresos tributarios por mejoras administrativas, que asciende a mil ochocientos millones de quetzales para atender prioridades y compromisos programáticos que ha asumido el gobierno electo con la sociedad guatemalteca. Y aquí quisiera comenzar en primer término. Por proponer un incremento de los recursos destinados a servicios de seguridad ciudadana y control de cárceles en el territorio nacional. Aquí estamos proponiendo un incremento de los recursos del Ministerio de Gobernación por 525 millones de quetzales. Estamos anticipando que esto va a ser parte del programa 11, el de servicios de seguridad policial, y del programa 12, de servicios de custodia y seguridad de los privados de libertad. El segundo elemento es servicios de educación en todos los niveles educativos y programas que fomenten la cultura, específicamente al Ministerio de Educación, deseamos que se incremente en cuatrocientos ochenta millones de quetzales la asignación para este ministerio con el objetivo de poder aumentar los recursos destinados a incrementar el financiamiento a todos los niveles educativos, haciendo un especial énfasis en la educación básica, en la educación inicial y en los servicios de educación para formación técnica. En el ámbito de mejoras en servicios de educación, también… Ah, perdón, esta está… La siguiente, por favor. Aquí. En servicios de salud pública, quisiéramos tener recursos adicionales por cuatrocientos ochenta millones de quetzales enfocados enfocados a programas de atención prenatal, atención del parto limpio y seguro y el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición crónica y aguda. Esto es a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para quien solicitaríamos cuatrocientos ochenta millones de quetzales adicionales. Quisiéramos dar prioridad a los esfuerzos para apoyar a las personas trabajadoras, en particular a los jóvenes, con un programa de formación de competencias técnicas para el empleo y de colocación e intermediación laboral. Por eso estamos solicitando una asignación adicional de ciento veintiocho millones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para los dos programas que este ministerio tiene en la actualidad, aunque con menos recursos. En la prioridad número cinco, quisiéramos solicitar un apoyo para poder ampliar los recursos con los que cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder brindar los servicios de atención de los guatemaltecos en el exterior. Aquí estamos solicitando ochenta y cinco millones adicionales, específicamente para servicios consulares y migratorios en el exterior. En la prioridad seis, estamos pidiendo apoyo para poder avanzar con programas que ayuden a la competitividad, el emprendimiento de jóvenes, el apoyo técnico para el emprendimiento económico de mujeres empresarias y el incremento de recursos para tener una producción de información sobre la realidad económica y social. Esto representan cuarenta y ocho millones de quetzales adicionales destinados al Ministerio de Economía. ¿Eso está repetido? ¿Eso está repetido? La siguiente, por favor. ¿Eso está repetido? La siguiente. Como ustedes pueden notar, el presupuesto de egresos estará en torno al 15%, 15.1% del Producto Interno Bruto. Ahí no hay tampoco grandes diferencias con respecto a lo que ha enviado el Ejecutivo para la discusión de este honorable espacio. Y en el caso del déficit, estamos manteniendo el nivel de déficit de 1.7 en sintonía con la propuesta que el Ejecutivo ha hecho llegar al Congreso de la República y a esta comisión. La parte 3 de nuestras propuestas tiene que ver con esfuerzos adicionales para la mejora del control del gasto y la inversión pública y una mayor transparencia y rendición de cuentas. Aquí tenemos varias propuestas. La primera es la sustitución del artículo 12 de la actual iniciativa de ley para poder mejorar el control de las entidades receptoras de transferencias. Aquí estamos proponiendo que hayan algunos esfuerzos adicionales para poder mejorar los controles de estas entidades receptoras de recursos del Estado. Estamos solicitando la sustitución del artículo 20 para ayudar a que el Ministerio de Finanzas Públicas facilite el cumplimiento de informes de gestión de metas físicas y financieras de las instituciones de la administración pública. En particular, poder avanzar en proporcionar un formato, un procedimiento de publicación más claro con el objeto de facilitar el cumplimiento, pero también hacer que la sociedad pueda tener de manera más pronta el acceso a la información vinculada con esta materia. Estamos solicitando también la sustitución del artículo 32 con el objeto de reforzar disposiciones correspondientes a los desembolsos por conceptos de transferencia, subsidios y subvenciones. Y aquí también estamos solicitando que el Ministerio de Finanzas con apoyo de la Dirección de Transparencia Fiscal emita disposiciones correspondientes que permitan regular de mejor manera este esfuerzo de llevar un control sobre los desembolsos de transferencias, subsidios y subvención. Y esto también para fortalecer lo que ya dice la presente ley, la iniciativa de ley y la ley orgánica del presupuesto. Estamos solicitando la sustitución del artículo 72 de la iniciativa de ley que está en discusión con el objetivo de reforzar esfuerzos de agilización de la ejecución de préstamos externos, donaciones y cooperación técnica. En particular deseamos en el primer trimestre del 2024 que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Dirección de Crédito Público, en coordinación con funcionarios designados de conformidad con sus autoridades máximas, puedan ponerse a trabajar en los procedimientos de una normativa interna que permita poder tener una ejecución más ágil de préstamos, donaciones y cooperación técnica y así lograr una mayor eficiencia en la utilización de estos recursos. Finalmente, en la última parte de esta tercera propuesta de elementos para mejorar la gestión del gasto y la inversión pública, queremos solicitar algunos artículos que se añadan a la reflexión y a la iniciativa de ley, al dictamen que ustedes harán. El primero es facilitar la suscripción de convenios con organismos internacionales para la adquisición y contratación de bienes, obras, servicios y suministros. Esto tiene como objetivo pues ayudar a facilitar los esfuerzos de ejecución de obra pública, utilizando organizaciones internacionales que sean expertas en el tema y que permitan también ayudar a una gestión mucho más efectiva, transparente y rendidora de cuenta. Estamos volviendo a traer a colación, no sólo la publicidad a través de Guatecompras, sino también la utilización y la publicidad de indicadores de divulgación de la iniciativa de transparencia en el sector construcción de costo y esto pues cuando corresponda. Gracias, licenciado. Tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora. Gracias, presidente, diputados. Después tiene la palabra, perdón, tiene la palabra el diputado César Fion, diputado Otto Cayo. Gracias, presidente. Estos diputados, buenas tardes. Bienvenido. Samuel, bienvenido a tu casa. Bueno, pues me agrada escuchar que finalmente hicimos un presupuesto técnicamente bien. Ahora sí ya no es un presupuesto criminal, como se decía en épocas electorales. Pero llama la atención, licenciado Minkos, y le hago una pregunta y me reservo la palabra, presidente. Se reserva la palabra el diputado Lázaro Zamora. Ahora, ustedes quieren financiar estos mil ochocientos millones de quetzales con incremento a la meta tributaria, ¿es correcto? Sí, es. Hice la sumatoria y cabalmente ustedes colocan el dinero que supuestamente se va a recaudar más en los diferentes ministerios. Lo que llama la atención es que tal vez no están enterados, pero el 93% de los impuestos de recaudación tienen destino fijo. Entonces, al incrementar la meta tributaria, no necesariamente va a tener esos recursos para la inversión en los ministerios que usted estaba mencionando, sino va a ser menos, porque se incrementa más la recaudación, van a haber recursos para todo lo que dice la ley, como el IVAPAS, el IDP, circulación, que van específicamente para municipalidades, etcétera. Y entonces no se va a poder tener esos techos presupuestarios para los fines que usted está mencionando. ¿Sí están enterados? Tiene la palabra el diputado, el senador Jonathan Menkos. Muchas gracias. Gracias, diputado Zamora. Efectivamente, al ser estos esfuerzos de mejora de la recaudación a través de medidas administrativas, ¿pueden tener la posibilidad de utilizarse para fines particulares? La pregunta no es esa. No, la respuesta no. Es que lo que le estoy diciendo yo, que si incrementamos la meta tributaria, estos recursos que se van a incrementar, que si se llegara a incrementar, tienen destino fijo. No necesariamente se puede utilizar lo que usted está proponiendo. ¿Sí sabía eso? ¿Puedo responder? Sí, entiendo su pregunta. Eso es cierto en parte, señor diputado. ¿Por qué en parte? Porque los recursos que se recaudan por medidas administrativas, como aparecen en este proyecto de presupuesto, pueden ser utilizados para… ¿A qué llamamos de medidas administrativas? Entonces, nuestra propuesta es elevar la recaudación con medidas administrativas. ¿Me puede explicar eso, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nuestro país tiene, infortunadamente, una tasa muy alta de evasión. Más o menos anualmente se evaden en cuestión de IVA alrededor de 12 mil millones de quetzales y de ISR se evaden alrededor de 25 mil millones de quetzales. Las medidas administrativas y de fiscalización tienden a aumentar la productividad de los impuestos, a disminuir las tasas de evasión de estos impuestos. Y esas medidas tienen que ver con mejoras en la fiscalización, mejoras en el control, que dan como resultado, en nuestras estimaciones, esta posibilidad de incremento de recursos. Bueno, yo tengo un concepto diferente a las medidas administrativas. Las medidas administrativas es que si algún contribuyente se retrasa o no paga un impuesto en particular, se reclada una medida administrativa y se le cobra ese impuesto. Entonces, al recobrarle ese impuesto, ya sea que sea el IDP o el IVA o el ISR o circulación, lo que hace que entra ese bolsón, y ese bolsón ya tiene decimos específicos. O sea, que aunque sean medidas administrativas, siempre van a caer con las limitantes que tiene la recaudación fiscal. Por lo tanto, no se va a poder utilizar en lo que usted está proponiendo. Como para… no sé si es que nos quedó claro. Sí está claro. Para responder, tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos. Muchas gracias, diputado presidente. Sí, me queda clara su visión. Claro que sí. Es que no lo va a poder utilizar como usted pretende. Primero. Segundo, licenciado Mencos, usted habló de la creación de un millón de empleos. ¿Quién crea los empleos? Para responder, tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos. Pues hay dos actores que crean empleos, el sector privado principalmente y el sector público. Nuestro enfoque, si me permite profundizar, es la creación de empleos privados específicamente como resultado de las diferentes inversiones y gastos que el gobierno va a hacer en los próximos cuatro años. El Estado no crea empleo, solo crea burocracia. No empleo en sí. Eso está en el que crea empleos, el sector productivo del país. Ahora, para poder crear empleo, el sector productivo del país necesita cinco cosas. Necesita infraestructura vial, infraestructura estratégica, energía, telecomunicaciones, reglas claras. Eso es lo que necesita el sector productivo del país. En ninguna de las propuestas hay inversión sobre esto. Porque si hubiera dicho, mire, vamos a meter a hacer una cartera nueva, por ejemplo, la C50, que tramo 6, 7 y 8, que ya están procesos 8, para hacer una nueva conexión entre la C1 Oriente con la C2 Oriente y por lo menos crear, eso es crear empleo. En este sentido, señor licenciado Mencos, creo que es una buena retórica, una buena palabrería, pero sin ningún fondo, porque no se puede crear empleo incrementando al Estado. Eso no se puede crear empleo, el empleo va a crear más burocracia, pero no va a crear empleo digno. El sector productivo del país necesita inversión, necesita buenas carreteras, necesita que veamos a punto A, punto A en el menor tiempo posible. Necesita energía, que boicotean las hidroeléctricas, necesita puertos, aeropuertos, medidas estratégicas, como el puerto que sale, que está totalmente rebasado a sus capacidades, pero no lo veo dentro de su propuesta. ¿Cómo va a crear empleo? ¿Me puede contestar, por favor? Tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos. Muchas gracias. Sí, efectivamente yo creo que el plan de gobierno, en el sentido general del plan de gobierno y tomando en cuenta los cuatro años que se tienen para gobernar, sí hace y sí va a hacer un esfuerzo de mejorar la infraestructura económica, que entiendo es de su mayor preocupación. Puertos, aeropuertos, en nuestro plan de gobierno se habla de un plan maestro para la mejora de puertos y aeropuertos. Se discute también la posibilidad de incrementar nuevos y mejoras en caminos rurales, con una meta de mil quinientos kilómetros más, y también la mejora y también la construcción de nuevos kilómetros de carreteras primarias y secundarias. ¿Pero por qué no lo veo aquí en su propuesta? ¿Por qué eso requiere estudios de preinversión que el gobierno que está siendo electo no tiene y que seguramente producirá a lo largo del primer año de gobierno? Usted está claro, licenciado Mencos, que ustedes van a tomar la dirección de un gobierno, no lo van a iniciar. Hay un montón de proyectos, no un montón, por lo menos, que yo conozco, hay cuatro proyectos nuevos ya con estudios de preinversión, inversión, ya solo estaban esperando presupuesto para poder ser ejecutados. Entonces, ustedes lo que deberían de hacer, pues es mi humilde opinión, es acercarse a las unidades ejecutoras y ver qué es lo que hay en proceso, y sobre eso tomar las riendas de lo que sí se va a poder o no poder hacer. Hubiera esperado que ya que hay personal suyo aquí en esta comisión, que he estado en esta legislatura, hubieran podido hacer ese análisis, que nosotros lo hemos hecho, aunque no hemos gobernado, pero sí hemos hecho aquí en esta comisión un análisis muy exhaustivo, muy específico, de todo lo que debe hacer un gobierno para poder generar empleo. Entonces, por lo menos, los estudios, para el tramo 6 y 7, de las 6.50, ya están terminados. Ustedes no lo traen aquí en su proceso, en su proyecto, no lo traen. Entonces, les estoy contando, ya están terminados. Para que, si lo pueden poner en consideración, porque eso sí es importante, solo para que sepa el pueblo de Guatemala de qué estamos hablando, es una nueva carretera, una autopista que va a conectar de la CA1 Oriente a la CA2 Oriente. ¿Qué es la CA1 Oriente? Es Jocotillo, kilómetro, creo que es el 40, 40, y conecta a Guanagazapa hasta llegar a Escuintla. Todo este proceso, tampoco lo hizo este gobierno, lo hizo gobiernos anteriores, porque este problema no terminó. Y por eso es que es importantísimo que ustedes lo sepan, porque tienen que agarrar de ahí. Por ejemplo, otra creación de empleo, que ustedes deberían de saberlo, porque aquí lo hemos discutido, en esta mesa, es que el puerto Quetzal está rebasado en sus capacidades, tiene 17, 18 días de espera a los buques para poder descargar o cargar. ¿Y sabe qué? Tienen el estudio ya hecho para ampliación del puerto. Se lo entregaron a este gobierno en el año 22, enero de 22, costó alrededor de 25, 16 millones de quetzales. ¿Y sabe qué? Tienen la chequera de 1.400 millones de quetzales. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 550 millones de dólares. O sea, alrededor de 4.000 y pico millones de quetzales. Tenemos más de la mitad de los recursos para poder ampliar ese puerto. Ya los estudios están hechos. Solo hay que tener la capacidad de generar las licitaciones para poder lograr esa ampliación de ese puerto. Puerto Santo Tomás de Castilla. También está salvado en su canal, en su canal de acceso al canal de la vía de Santo Tomás, de parte de la vía de Matica, de la vía de Santo Tomás, y necesita andragado. Eso limita la capacidad de los barcos, tanto de utilizar puerto Quetzal, puerto Santo Tomás de Castilla, como puerto Barrios. Entonces, eso limita la capacidad de producción y, por lo tanto, limita la creación de empleo. Otro tema. Aeropuertos. Aeropuertos no es la hora. Necesita 240 millones de quetzales para poderse arremolosar y dejar que tenga baches en la pista de rodaje. Tampoco lo ve en su propuesta. Esa es creación de empleo. Es más, nosotros vamos, desde parte de la Comisión de la Pequena y Madre Empresa, vamos a meter una iniciativa para poder eliminar y que solo la Dirección General de Aeronáutica Civil se quede con todos los recursos que genera el impuesto de salida para que sea específicamente para remolosamiento y mejoramiento de toda la red aeronáutica del país. Tampoco lo ve en su proyecto. ¿Cómo van a crear ustedes un millón de empleos? Entonces, mire, yo entiendo que son, bueno, nuevos no son, pero sí podrían haber hecho una propuesta mucho más coherente y lógica con lo que ustedes dicen. Porque la creación de empleo no lo hace el Estado de Guatemala, lo hace el sector productivo del país. ¿Tiene alguna respuesta a esto, licenciado Mencos? Tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios, diputado Zamora. Sí, efectivamente sí hay que hacer bastante en los temas de inversión. Nosotros estamos avanzando en el proceso de transición, estamos pidiendo más información al respecto de muchos de los temas que usted ha puesto sobre la mesa. Todavía no contamos con toda la información. Y en la medida en la que tengamos esa información, seguramente solicitaremos un espacio adicional en esta comisión. Sí, para terminar, presidente. Solo para responderle va la palabra al diputado Samuel Pérez. Muchas gracias, presidente. Solo quiero hacer una aclaración al diputado Zamora. Lo que está viendo aquí no es el proyecto de presupuesto completo, está viendo la distribución de la recaudación extra que estamos proponiendo. Por eso no está viendo el tema de inversión en infraestructura, el tema de educación. Está viendo cómo se utilizarían los 1.800 millones de quetzales que se están recaudando extra y estamos detallando en dónde lo vamos a invertir. Por eso no está viendo los otros temas. Creo que es importante aclararlo porque hay muchísimos otros temas relacionados con infraestructura física, por ejemplo, que eso sí tiene un alto impacto en la creación de empleo privado, digamos, además de empleo público, que usted le llama burocracia. Pero creo que es importante aclararlo porque va más allá de simplemente la propuesta completa de presupuesto es lo que se utilizaría como consecuencia de una mayor recaudación. Gracias, presidente. ¿Tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora? Sí, en efecto, igual, diputado Pérez, igual el incremento de la recaudación le va a ser imposible utilizar la totalidad del incremento de la recaudación si es que se da en lo que ustedes están proponiendo, lo cual me parece un poquito poco profesional presentar algo a esta mesa porque técnicamente es imposible. Técnicamente es imposible. Y por otro lado, para terminar, presidente, algo que ha pasado en esta legislatura que no había pasado antes es que ha generado un saldo de caja importante. El año 2022 inclinamos un saldo de caja de cerca de 12 mil millones de quetzales y este año pues se está colocando como fuente de financiamiento para el 2024 un total de 7 mil 700 millones de quetzales como fuente de financiamiento para el 2024. ¿A qué trae la población esto? Cuando se incrementa la recaudación el saldo de caja desaparece y la oportunidad que ha tenido el país de tener esta posibilidad de tener saldo de caja es que estos saldos de caja si en efecto no tienen esa obligatoriedad de que estos saldos de caja vengan de donde vengan se pueden utilizar en lo que el gobierno proponga lo cual pasó en este gobierno. Por eso que esta propuesta de presupuesto este gobierno o por lo menos el Ministerio de Finanzas Públicas está proponiendo en lugar de adquirir deuda la propuesta de 10 mil millones de quetzales de deuda porque 7 mil millones de quetzales están poniendo saldo de caja. Si no hubiera habido saldo de caja se hubiera incrementado la adquisición de deuda o la colocación de bonos a 17 mil 700 millones de quetzales. Entonces creo que debería ser una pues como digo es nuevo debería de quedarse así de que sea una meta de recaudación un poco más conservadora tratando de que los saldos de caja que quedan sean pues de alguna manera poderse utilizar más libremente de que si fuera una recaudación pura porque esto les permite a ustedes que van a gobernar es a no incurrir en más colocación de deuda. Si tenemos una recaudación muy estrecha muy justa y no hay saldo de caja primero les va a impedir a ustedes iniciar operaciones el año siguiente sino también los va a obligar a que sean a que el presupuesto sea financiado con deuda y no con saldo de caja como está haciendo hoy en este momento. Eso como una recomendación podría que tenga prudencia en el tema de no incrementar mucho la base tributaria y yo hasta en cierto punto hasta yo la la meta tributaria hasta disminuiría un poco para que hubiera capacidad de maniobra de que esos recursos 3, 4, 5 mil millones de quetzales que van a sobrar al siguiente año pueden ser invertidos lo que hoy tenemos que financiar con deuda puede ser infraestructura vial infraestructura estratégica pueden ser puertos aeropuertos pueden ser también carreteras por darles un ejemplo la C50 y tal vez el diputado Pérez Samuel Pérez le puede contar que es la C50 que es importantísima que se logre ejecutar en su gobierno en el gobierno del presidente Arevalo porque eso disiparía mucho el tráfico que hoy por hoy la única salida hacia el sur del país es la General Batres y por lo tanto la C9 Sur con esto con 40 kilómetros hacia oriente podríamos bajar a la costa sur una nueva ruta totalmente nueva y puede ser darse concesión o puede ser darse a libre ya ustedes sabrán como eso y además también que tuviera en consideración que ya está en proceso ahorita una licitación para la nueva concesión de la autopista Palines Cuintla que esto conllevaría una nueva ruta alterna la C9 Sur ¿a qué me refiero con eso? Hoy por hoy la ruta normal es Vía Nueva Matitlán Palines esto sería una nueva ruta y eso es la recaudación que el último dato de recaudación la Palines Cuintla recaudaba alrededor de 190 millones de quesales al año por 25 años daría la posibilidad de que un privado pudiera lograr hacer una nueva ruta y un nuevo acceso a la antigua eso es importantísimo porque eso es lo que requiere el sector productivo del país para la creación de empleo digno no más burocracia y el empleo en el Estado en cualquier parte del mundo se llama burocracia también en Guatemala gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado Otto Cadejas gracias presidente quiero repetir las palabras que que mencioné cuando estaba acá precisamente el ministro de finanzas Martínez en donde le mencionaba que la recaudación presupuestaria depende de muchos factores y que si ha estado caminando bien pues ha sido que se ha trabajado muy bien las probabilidades pero de estos factores tenemos el primero que es una estabilidad política nacional y que pues nos toca un año de transferencia de gobierno en la cual según las estadísticas cada año el cambio de gobierno en lugar de subir los ingresos han bajado y eso es estadísticamente es comprobable yo les menciono esto porque en el 2022 cuando se platicó sobre los ingresos y se hizo mención precisamente de que teníamos una situación geopolítica de países que nos afectó enormemente hablemos Rusia Ucrania hoy tenemos elecciones en los Estados Unidos y ya lo hemos comenzado a sentir aquí en Guatemala ya la mayoría de empresarios con la situación política que estamos viviendo más la situación que está viviendo Estados Unidos hay una desestabilización y una desconfianza en inversión en Guatemala aquí me mencionó el presidente del Banco de Guatemala me dice no mire eso no es así le digo mire usted tal vez no lo ve o está viviendo en otra Guatemala pero aquí actualmente varios empresarios están yendo el país y esto hace que la fluctuación del dólar hoy se está disparando tenemos ya los costos de combustible que se están yendo para arriba cada vez más y esto que genera menos inversión menos desarrollo si nosotros teníamos en mente incrementar más empleos hoy estamos teniendo menos empleos y definitivamente no es ojo con esto no es un mil ochocientos millones de ingresos tributarios que se esperan tener les voy a decir por qué porque actualmente el ingreso tributario está en ochenta y cinco mil millones de quetzales y se espera para el dos mil veinticuatro un incremento de noventa y ocho mil o sea estamos estamos aumentándole ya el ingreso tributario más este mil ochocientos millones que se está pidiendo más ojo con eso se los estoy mencionando quiere decir que vamos a tener un incremento de catorce mil millones de ingresos tributarios con esta situación que les estoy planteando de lo que se nos viene para el año entrante y no es que sea brujo sino que las estrategias y las políticas macroeconómicas de los países se manejan precisamente en base a lo que está ocurriendo a nivel mundial el incremento solicitado anda en los catorce mil quinientos millones de ingresos del estado se irá a cumplir esa meta porque si no estaríamos aquí hablando falacias con todo lo que se nos viene encima el creer que vamos a tener ese incremento de ingresos señores estamos mal yo lo dejo ahí yo creo que no se deberían dar más incrementos a ingresos tributarios sino que deberíamos de ser más cautos gracias presidente muy amable una pregunta licenciado ya terminó para que que termine su presentación ya casi ya casi ya casi ya bueno muchas gracias diputado presidente si queríamos mostrarles me parece que ahí vamos por el número dos el desarrollo de algunas herramientas para transparentar y rendir cuentas sobre contratación pública este es un esfuerzo también destinado a acercar a la sociedad a que pueda ver de manera más rápida qué es lo que está pasando con los recursos poder ir presentando cada vez más información de dominio público para la revisión y la rendición de cuenta el artículo número tres de nuevo que estamos proponiendo tiene como objetivo fomentar una mejor gestión y transparencia en el pago de las contrataciones quisiéramos desarrollar un reporte que sea publicado en formatos digitales que sea fácilmente editable y utilizado por la sociedad y en el cual se pueda dar seguimiento a los tiempos promedio de pagos en días el tiempo en el que se pagan los servicios y los bienes desde la entrega por parte del proveedor a la entidad hasta la realización del pago al proveedor queremos que esta mejor gestión nos permita saber en dónde están habiendo atrasos y qué motivo qué es lo que está motivando los retrasos en el pago de las diferentes contrataciones que hace el Estado el artículo número 4 que proponemos agregar tiene que ver con la adopción del clasificador central de productos en las compras públicas y esto es con el fin de promover una adecuada y homogénea clasificación de los productos que adquiere el Estado esto es un elemento que nos va a ayudar también a reconocer y saber los precios de cuando compramos peras que todas las peras estén ahí cuando compramos manzanas en el sentido de que nos permite una homogenización de la información que nos va a ayudar también a saber precios a saber cómo se están desempeñando las diferentes instituciones del Estado al momento de comprar y adquirir bienes y servicios para ello la estamos proponiendo que las instituciones del sector público queden obligadas a utilizar un clasificador este clasificador en el proceso de contrataciones que realicen y que el Ministerio de Finanzas Públicas puede implementar el uso del mismo en el sistema Guatecompras y en el sistema de gestión y el último artículo que queremos proponer es la creación del registro único de beneficiarios con el fin de evaluar criterios de equidad de transparencia de focalización e impacto de los programas sociales algunos elementos que hemos recibido de información no, muchas gracias lo voy a interrumpir el licenciado Jonathan perdón sí, con este sí que termine muchas gracias sí, básicamente lo que queremos aquí es que las entidades de la Administración Central que realicen transferencias a personas y ejecuten programas con beneficiarios identificables de cualquier naturaleza puedan ayudarnos a ir teniendo un registro único de beneficiarios en el que podamos hacer evaluaciones de criterios como equidad transparencia focalización y el impacto de los programas y medidas de transferencia en términos de desarrollo este es un esfuerzo valioso que nos va a ayudar también a tener un diseño mucho más efectivo de programas sociales y de programas vinculados a transferencias directas a personas con eso estaría cerrando solo quisiera reiterar la siguiente quisiera reiterar el agradecimiento por el tiempo que nos han dado decirles que estamos más que dispuestos a seguir la conversación y a poder profundizar en algunos temas que ustedes nos soliciten muchas gracias presidente gracias licenciado solo para poner la última presentación presentación ahí está con eso creo que vamos medio de comunicación al canal de congreso y a las diversas plataformas que nos ven en este ejercicio presupuesto 2024 hemos escuchado al licenciado Jonathan Mankos enviado por parte de la doctora Karin vicepresidenta electa de la coordinadora de transición creo que los hemos escuchado toda su tu exposición a lo que es el ejercicio al proyecto del presupuesto 2024 le doy la palabra al diputado César Frión buenas tardes diputado gracias presidente compañeros Oscar Jonathan Samuelito a mi me deja primero un comentario cuando usted licenciado Jonathan mencionaba el tema de los mil ochocientos millones a recaudar más en la meta estas audiencias si mal no recuerdo me corrigen compañeros inician pues con el banco de Guatemala con la SAT y y con finanzas y cuando presentó su meta al superintendente de la SAT en la línea que lo decía al compañero Otto con todo respeto y yo le pregunté yo le pregunté al superintendente de la SAT cómo iba a subir de ochenta y cinco mil a noventa y ocho mil millones la la recaudación y su respuesta fue básicamente en medidas coercitivas en medidas de fuerza en el poder coercitivo del Estado y la legislación para que la gente haga sus sus pagos puntuales de sus tributos y me llama la atención algo en enero de este año porque usted mencionó dos cosas licenciado Mencos el IVA la evasión en el IVA y la evasión en el en el impuesto sobre la renta el impuesto sobre la renta pues no tengo datos pero siempre va a la clase media que es el sándwich de esto literalmente cuando se aprieta en temas de cuando se aprieta al contribuyente en temas de de lograr de evitar la evasión en temas del impuesto sobre la renta esa es la clase media lo sabemos usted mejor que yo por supuesto que es un experto pero en temas del IVA en enero de este año que se puso en funcionamiento el mecanismo de la factura electrónica la SAT ya recauda más de 7 mil millones y el pronóstico es de más de 8 mil millones en el año o sea eso ya se está dando me pueden corregir los datos pero la reca el alza de la recaudación fiscal del IVA el mejoramiento de evitar la pérdida del Estado por el impuesto al valor agregado que es un impuesto directo al contribuyente no es un indirecto es un impuesto directo al contribuyente ya está sucediendo solo lo quiero apuntar porque hacia ahí apuntan los mil ochocientos millones si es que no lo entendí mal solo lo quería comentar por el otro lado en su presentación está el tema de la sustitución del artículo 72 de reforzar esfuerzos de agilización de la ejecución de préstamos externos donaciones y cooperación técnica ahí si tengo una pregunta consideran necesario legislar y no es cuestión de 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 mejorarlo tremendamente pues de actitud de voluntad porque eso es pura burocracia que no camina eso es una queja que trae el Estado y todo el pueblo de siempre un servicio de la deuda de 20 mil millones de que sales están en este presupuesto de préstamos que no se agiliza la ejecución entonces parece ser que esos son los funcionarios o son los funcionarios pues yo nunca he tenido esa oportunidad pero 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 me parece más que no no es aquí pues esa es mi opinión es decir es una pregunta licenciado Minkos y la otra si en términos de una preocupación facilitar la suscripción de convenios con organismos internacionales para la adquisición y contratación de bienes obras y servicios y suministro miren eso ya existe pero ¿cuál es mi preocupación? las vacunas rusas y ahora me explico se las pagamos porque nos doblaron el brazo y porque no quedaba de otra o que se cual las otras razones existieron pero se pagaron anticipadas pero era una coyuntura de una pandemia que estábamos preocupados por la vida de los guatemaltecos pero aquí hay un artículo la modalidad de pago podrá realizarse en forma de anticipos y de convenir a los intereses del país podrá anticiparse hasta el total del convenio hasta el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal estamos pidiendo que quede en el presupuesto que podemos pagar toda una compra el 100% cuando traemos esa experiencia de que nos robaron por necesidad de la vacuna nos robaron esa es una preocupación gracias presidente muchas gracias diputado para responder tiene la palabra licenciado mencos muchas gracias diputado muchas gracias por sus comentarios y preguntas diputado si efectivamente en el caso de la recaudación lo que nosotros queremos es empezar a tener un país en donde se cumpla lo que mandan las leyes y lo que encontramos cuando hay contrabando cuando hay evasión de impuestos es que hay incumplimiento del marco legal vinculado a en este caso la forma en la que se tributa en el país y si queremos enviar un mensaje muy claro de que todos tenemos que contribuir pagando nuestros impuestos como manda la ley y parte de nuestro compromiso ha sido no subir tasas impositivas ni crear nuevos impuestos pero si cobrar bien los impuestos que que se tienen que cobrar ahí hay todo un reto y creo que tenemos que construir una cultura de respeto hacia lo que mandan las leyes en materia tributaria pero el gran compromiso que tiene el Estado con la sociedad es que esos impuestos se deben convertir en obras se deben convertir en buenas escuelas en buenos textos escolares se deben convertir en hechos muy concretos para la sociedad guatemalteca y por eso es el otro lado de la ecuación es incrementar los impuestos por un lado pero convertirlos en bienes y servicios públicos que lleguen y que logren disminuir las grandes brechas de bienestar que hoy aquejan a la población guatemalteca sobre el artículo 72 nosotros consideramos que al aparecer en una ley va a reforzar la obligación que la administración pública tiene de hacer esto que usted muy bien apunta que puede ser falta de voluntad política nosotros quisiéramos también ahí enviar un mensaje muy concreto de que es una ley para empezar a cambiar probablemente la cultura de un poco de dejadez en estos temas pero realmente creemos que que sí sería importante dejarlo en este presupuesto y sobre la su preocupación por el artículo que habla de anticipos pues nosotros lo que estamos proponiendo en el resto de articulados y en ese mismo articulado es tener sumo cuidado con la transparencia y con la rendición de cuentas para evitar que suceda lo que el ejemplo que usted muy muy sabiamente nos nos comentaba que ha sucedido creo que tenemos un reto también de agilización de algunos de algunos procesos en donde los anticipos pueden ayudar a tener resultados de manera más pronta pero por supuesto que vamos a ser responsables de todos los recursos que llegan al Estado y la utilización mejor posible para los intereses del país muchas gracias diputado muchas gracias licenciado Mencos solo hay una cuestión previa que el diputado Lázaro Zamora para referencia al artículo 72 tiene el uso de la palabra gracias presidente solo es que en la misma relación que el diputado Fion que con todo escrito dio su apellido leyendo en la la redacción de cómo lo están dejando lo que están haciendo es solo quitando la responsabilidad de la autoridad superior y me voy a permitir leer el artículo para que todos lo tengamos claro la autoridad máxima de las entidades que ejecutan recursos préstamos externos donaciones y cooperación técnica deberá designar a su inmediato inferior como encargado de facilitar las cuestiones administrativas y financieras que sean necesarias para ejecución de los recursos a cargo de la entidad deberá informar sobre esta designación al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y a la Comisión General de Cuentas ahí se deberá no dice podrá entonces lo que están haciendo con esto es solo quitarle la responsabilidad a la autoridad superior para que esta la pueda bajar hacia el jefe de medios superior esa es lo que estoy en esta propuesta solo no es que van a facilitar las cosas sino únicamente lo que están haciendo es quitarle la responsabilidad al Ministro y se la está poniendo al Vice Ministro o a quien él decía gracias Presidente el licenciado Jonathan Mencos muchas gracias diputado presidente si miren el artículo 72 justo lo que lo que ha leído el señor diputado es lo que viene precisamente en la propuesta del Ejecutivo nosotros hemos agregado el segundo párrafo para darle sentido a que tengamos tiempo durante el primer trimestre del 2024 queremos tener el equipo de trabajo desde CEGEPLAN el Ministerio de Finanzas y las entidades para poder tener ahí ya los procedimientos claros la normativa interna que pueda permitir la agilización ese segundo párrafo es el que hemos agregado muchas gracias por el orden tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora afirma es que digo de verdad es que se puede hacer por el podrá pero hacer una reacción totalmente nueva yo creo que el responsable sí debería ser la autoridad superior la puede designar podrá o no pero hacer toda nueva propuesta es como complejo gracias presidente tiene la palabra la diputada Luqui de Palomo gracias presidente muy buenos días a los funcionarios y al colega diputado Pérez yo esperaba otra cosa del presupuesto del partido electo porque hemos estado escuchando durante dos tres años cuatro casi narrativas como se llama desde hace algunos años a ciertas a ciertos criterios de cómo debe de funcionar la administración pública y hemos oído criterios donde se decía que pues teníamos que trabajar con honradez que era mucho el trabajo muy grande el presupuesto tuvimos un año con disturbios aquí en el congreso porque se había aumentado el presupuesto etcétera etcétera entonces mis expectativas eran distintas yo no esperaba encontrar un aumento del presupuesto yo esperaba encontrar una baja del presupuesto porque conociendo la calidad de las personas y licenciado Minkos cómo maneja lo de las finanzas pues me imaginé que lo que se iba a buscar era ahorros o transparencia en el presupuesto actual yo un poco lo que manejo pues no manejo mucho el presupuesto pero lo que manejo es educación y yo veo que a educación ustedes le están dando 480 millones de quetzales durante cuatro años tres años yo me he unido a ellos hemos hablado del mal uso y el gasto desde la perspectiva nuestra del seguro médico escolar que es casi la cantidad que ustedes están pidiendo de aumento entonces porque en lugar de pedir más no revisan los gastos actuales porque el Ministerio de Educación como ustedes lo sabrán tiene grandes bolsones y solo en programas que benefician a un pequeño sector del Magisterio van de más de mil millones de quetzales entonces ¿cómo es posible que ustedes pidan aumento en lugar de revisar lo que está actualmente? hoy entiendo muchas de las palabras que se han ido cambiando en el vocabulario nuestro antes se hablaba de las palabras de lo que uno decía ahora se habla de las narrativas pero una de las narrativas de los grupos que pues ahora van a asumir al poder nos hablan de el ahorro y la primera contacto que tenemos es un aumento a mí esto no me suena bien licenciado Mencos y me deja desconcertada porque yo esperaba otro tipo de apuntes en su presupuesto luego con los cambios que ustedes pretenden hacer pues ya mis colegas hablaron de lo que la SAT nos vino a hablar acá yo sí creo y pongo sobre la mesa el gobierno que tuvimos del SAT que lo que hizo fue aterrorizar a todos los contribuyentes y muchas empresas cerraron porque fue una persecución y aún así no se logró las metas que se habían propuesto los señores en ese momento de la SAT ¿por qué? porque lo hacían por medio de la presión hacia el contribuyente que como bien dijo uno de mis antecesores estamos claros que es la clase media entonces ¿por qué no hacer para que realmente haya la recaudación que necesitamos utilizar la tecnología que ya es posible hacerlo a través de todos los reglamentos que tenemos se hablaba por supuesto de los de todo el contrabando todos sabemos del contrabando pero ¿por dónde entra? muchos de ellos entran por las aduanas y muchos son funcionarios públicos que realmente no saben ejercer el buen trabajo del burócrata entonces ¿por qué no trabajar en eso? si la narrativa de estos grupos ha sido la honradez ha sido el trabajo transparente ha sido etcétera etcétera ¿por qué no aplicar eso a su presupuesto? ¿por qué en lugar de hacer eso aumentar? y luego sí tengo yo mis dudas sobre muchas situaciones sobre todo de lo que habla de las agencias del sistema de Naciones Unidas para nadie es un nada está oculto dice todo sale cuando busca uno la verdad ¿cómo estas agencias han trabajado y cómo han mantenido a América Latina en la pobreza? el Banco Mundial el Banco Mundial nos obligaba a pedir préstamos que muchos de ellos no se ejecutaron las agencias internacionales precisamente ayer en la tarde estaba haciendo una investigación y encontré una grabación del Ministerio de Educación del 2015 donde a través de estudios que se estaban haciendo en ese momento en dos agencias internacionales nos daban la solución para el Ministerio de Educación sin embargo nada de eso se hizo hoy no lo tenemos pero si se le pagó a estas agencias muchísimo dinero por esos estudios entonces ¿por qué si nosotros tenemos también un decreto que el Congreso de la República en el 2020 me parece que lo hicimos o 21 que es el gobierno el GAE el gobierno electrónico ¿por qué no transparentar todo lo que ustedes están pidiendo en estos cambios a través de ese gobierno electrónico? con todo respeto estos cambios que ustedes nos traen a nosotros como Comisión de Finanzas por lo menos a mí y en educación me dejan muchos vacíos nosotros no necesitamos aumentar el presupuesto y esto lo he dicho en esta mesa y también se lo oye algunas veces al diputado Pérez que con todo respeto digo su nombre lo que nosotros necesitamos aquí es hacer un buen manejo del presupuesto y necesitamos y eso es lo que yo esperaba ver en este presupuesto ¿cómo cómo íbamos a hacer las economías necesarias para poder invertir en lo que no se está invirtiendo hoy? Entonces mi pregunta concreta presidente es ¿por qué no se quitó el seguro escolar? que es casi la suma que ustedes están aumentando al Ministerio de Educación en lugar de pedir más dinero gracias presidente gracias señores de la mesa para responder tiene la palabra el senador Jonathan Menko muchas gracias diputado presidente muchas gracias diputada de Palomo miren el el presupuesto en términos reales en términos del PIB es un presupuesto que va a quedar aún cuando nosotros estamos proponiendo ese incremento de 1.4% en términos relativos va a quedar siendo un presupuesto de 15 puntos del PIB es un presupuesto muy pequeño yo les diría que es uno de los 10 presupuestos más pequeños del mundo y que en consonancia con eso es un presupuesto que no puede llevarnos al desarrollo es importante decir todo por el orden entre la palabra la diputada por el orden mire yo sí simplemente mi pregunta es ¿por qué no buscaron las economías dentro de un ministerio en lugar de aumentarlo sin hacer un análisis de esos gastos? porque yo trabajé muy de cerca con algunos de los diputados de Semilla en el 2020 y 2021 para poder quitar ese seguro escolar que aunque se dice que tuvo muchos éxitos todos los que trabajamos en educación sabemos que no es así entonces yo mi pregunta concreta es ¿por qué no se revisó los gastos o los bolsones como yo les he dado a llamar? como les repito yo hablo del ministerio de educación pero solo en el ministerio de educación ustedes pudieran tener la reducción de mil ochocientos millones para los gastos que necesitan gracias licenciado tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos muchas gracias diputado presidente bueno en concreto seguimos evaluando todavía esos espacios y hemos solicitado estamos solicitando la información sobre el seguro para tener claridad de ese programa en particular pero aún así los recursos se hacen insuficientes para los retos de cobertura de calidad que tiene la educación y en particular el plan de gobierno que nosotros hemos ofrecido que efectivamente si incluye estudios de mejora de la efectividad de los recursos y de el cierre de caminos al mal gasto que es parte de la tercera del tercer conjunto de propuestas que estamos haciendo en este en este espacio muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Aníbal Rojas muchas gracias presidente yo quisiera abordar dos o tres temas me quiero reservar el uso de la palabra presidente sobre todo por lo expresado desde un inicio por licenciado Mencos que bueno tenerlo acá porque es importantísimo saber que es lo que el nuevo gobierno va a hacer con el presupuesto pero usted mencionaba algo no sé si yo lo escuché mal o es correcto pero una es no están considerando dentro de de su proyecto una reforma fiscal es correcto no se está considerando no se está considerando y me llama la atención este tema en particular porque quiero citar textualmente palabras suyas en una columna de opinión que está montado en el en la página de ICEFI que era la institución a la cual usted pertenecía y dice así en su columna de opinión Jonathan Mencos economista del ICEFI comenta sobre la vida en Alemania y como el éxito en el bienestar social de este país no es un milagro sino el resultado de los acuerdos y responsabilidades compartidas por todos una mejor Centroamérica requiere de un mayor esfuerzo social por generar bienes públicos que universalicen la ciudadanía y que hallan el camino al éxito económico político y social es urgente una reforma fiscal que garantice ese desarrollo ese era uno de sus comentarios que usted hacía posterior a eso en una entrevista que le hacía a un medio de comunicación local canal antigua para ser más específico decía Jonathan Mencos una reforma fiscal debe girar sobre tres grandes desafíos transformación productiva construcción de mayor equidad y efectividad del Estado o sea al parecer teníamos claro de que dentro de su pensamiento una reforma fiscal era eminente y necesaria para el país me gustaría saber qué lo hizo cambiar de opinión y por qué ahora ya no es necesaria una reforma fiscal y me reservo el uso de la palabra presidente gracias gracias diputados recibe el uso de la palabra el diputado Aníbal Rojas y para responder el licenciado Jonathan Mencos muchas gracias diputado presidente muchas gracias por el comentario diputado Rojas y por leer mis columnas de opinión yo vengo representando al gobierno electo no vengo a dar mi opinión personal y el gobierno electo en su plan de gobierno desde el primer día en que lo presentó a finales del mes de marzo le propuso a la sociedad la no aprobación de nuevos impuestos ni tampoco el incremento de las tasas impositivas creo que estamos en un contexto en el que necesitamos en primer término demostrarle a la sociedad que los recursos se invierten y se convierten en desarrollo y en bienestar por lo tanto lo que el gobierno electo sostiene es lo que hemos puesto en la presentación muchas gracias 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 por la respuesta licenciado me queda claro de que su pensamiento no va a acuerdo entonces en la línea de lo que el gobierno que tomará posesión piensa sino que difiere usted totalmente de eso por la respuesta que me dio pero bueno eso eso sí me queda claro el otro tema es algo muy importante y es precisamente para lo cual hacemos este tipo de reuniones técnicas hemos insistido mucho que deben de ser técnicas pero una de las propuestas que más me me emociona realmente de las que hace el gobierno entrante es por ejemplo la construcción del metro de veras a mí me emociona eso porque yo creo que es la única forma que desarrollemos nuestros países y nuestras ciudades sobre ciudades tan grandes como Guatemala hay ciudades mucho más pequeñas en Latinoamérica que ya cuentan con este tipo de servicios pero como bien lo decía la diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo yo también esperaba ver dentro de la propuesta del día de hoy en su presupuesto en lo que ustedes nos están presentando precisamente cómo vamos a viabilizar eso porque son sólo cuatro años de gobierno y si el día de hoy no nos están planteando que dentro del presupuesto 2024 que es el año que viene no aparece ya un rubro destinado a este tema en particular como la construcción de un metro que ya nos han explicado que va de Misco hacia los próceres más o menos el monumento a los próceres al obelisco bueno monumento a los próceres entonces cómo le piensan hacer y se lo digo y no me lo malinterprete sino la idea es ayudarlos es buscarle acá porque lo que decía la diputada Palomo es cierto o sea y de veras que me alegro mucho el escuchar de parte de ustedes decir de que se presentó un buen presupuesto 2024 por el gobierno actual eso fueron sus primeras expresiones se presentó estamos de acuerdo que se presentó un buen presupuesto pero dentro de eso de estos rubros tienen que ser de muchos millones y de dólares sobre todo para construir un metro no veo nada que nos traigan el día de hoy que debería ser una propuesta del día de hoy porque es precisamente para modificar la distribución del presupuesto que tenemos en la mesa o de los mil ochocientos millones que ustedes nos traen en lo que nos están planteando para precisamente dejar una partida destinada a eso y que conste que dije que es una excelente idea pero no lo veo acá yo si no lo tienen licenciado yo me gustaría pensaría que pudieran irse regresar y calcular y traernos y decirnos miren dentro del presupuesto vamos a mover estos renglones y vamos a abrirle una brecha precisamente para un renglón tan importante como este pero si me gustaría dar su opinión al respecto gracias presidente tiene la palabra el licenciado Jonathan Mencos muchas gracias diputado presidente y gracias diputado muchas gracias además por los ánimos nosotros también nos ilusiona poder hacer esto necesitamos hacer los estudios de preinversión y estamos avanzando en reflexiones para poder llevarlo a la práctica es muy temprano en este momento poder llegar con un monto y una solicitud particular nos vamos a tener que tomar el tiempo probablemente seis meses necesitemos para poder entender los costos a profundidad lo que tenemos es un consteo general pero le vamos a presentar al congreso y a la sociedad muy puntualmente el camino que tenemos que llevar que no solo es financiero sino también de gestión del proyecto de un proyecto de esta envergadura muchas gracias ahí me quedó una duda licenciado yo pongo mi plan de gobierno lo que voy a hacer yo pongo mi plan de gobierno si estoy en campaña política lo que ya he estudiado para hacer para hacer mi programa de trabajo para hacer mi plan de gobierno pero ahorita nos contradecimos de que ustedes pusieron el metro pero que todavía no saben muy bien que no tienen estudios que necesitan seis meses ahí sí se contradicen licenciado tiene la palabra muchas gracias diputado presidente no no hay ninguna contradicción el gobierno electo va a ejecutar políticas públicas por los próximos cuatro años y el tamaño de lo que estamos hablando es el proyecto de un metro yo no conozco ningún partido político que pueda presentar estudios de preinversión de esta dimensión nosotros sí tenemos los costeos a un nivel grueso que todavía falta definir y profundizar pero necesitamos el tiempo y el poder público para poder hacer estos estudios de preinversión antes de eso es imposible poder tener tanta información por eso solicitamos que probablemente el próximo año podamos tener esta conversación ya con los estudios y ya con una reflexión también de los retos más a profundidad en lo técnico muchas gracias diputado persigo igual licenciado no puedo ver yo realmente que puse un plan de gobierno que quiero construir un edificio pero no tengo ni siquiera el terreno hemos criticado aquí tanto al ministerio de comunicación a todos los ministerios las audiencias públicas y hemos hablado de la parte de los famosos informes y de los famosos estudios y vamos a caer en lo mismo donde está entonces el gurú de ustedes en la parte del estado quien es el conocedor de ustedes del estado para hacer para hacer ese plan de gobierno le doy la palabra al licenciado jonathan mencos muchas gracias diputado presidente bueno nosotros hay un equipo de personas que ha construido el plan de gobierno se ha discutido con la sociedad a lo largo de estos seis meses de manera pública y en su proceso de elaboración que tomó más de un año yo reitero que no este presupuesto no es el único presupuesto del gobierno y desearía que no intentemos que en el primer presupuesto quepan todas las políticas públicas porque algunas llevan otro tiempo para poder terminar de definirse pero todo lo que dice el plan de gobierno es y será un elemento que aparecerán en este o en los futuros presupuestos muchas gracias licenciado ahí dijo otra cosa no intentemos hacer con este presupuesto yo no me puedo referir al diputado Samuel Párez que con mucho respecto mencionó su nombre porque actualmente pertenece a la novena legislatura y nuestra ley orgánica dice que nos debemos respeto adentro y fuera del congreso pero en el caso de estudio le digo no intentemos con este primer presupuesto pero lo que se mía lo intentó en el primer presupuesto se puso en contra del primer presupuesto y por eso se quemó el congreso nosotros no estamos intentando nada no estamos escuchándolos a ustedes y nos agrada escucharlo licenciado tiene la palabra el diputado Samuel Pérez gracias presidente voy a responder por alusión porque además fue una posición del partido y yo como representante de la bancada nos opusimos al presupuesto inicial porque incluía un incremento para la comida de diputados y una disminución del combate de la desnutrición infantil en un país donde uno de cada dos niños se mueren de hambre yo creo que cualquier persona que está procurando condiciones de desarrollo para la gente se hubiese puesto ese presupuesto ¿verdad? entonces eso no lo incluye esta propuesta así que más allá de lo que usted dice yo creo que había una indignación generalizada del pueblo de Guatemala que resultó en actos que condenamos eso sí pero que había una indignación acumulada que resultó en una movilización social gracias presidente tiene la palabra el diputado Oscar Chinchilla después va el diputado César Fión Adán Pérez el diputado Walter Félix el diputado Ricardo Rivera el diputado gracias gracias presidente y únicamente pues que bueno que existe una propuesta al actual presupuesto que fue presentado por el organismo ejecutivo me llama la atención varios temas hablan de facilitar la suscripción de convenios esto ya existe solo es de conocimiento de ustedes como economistas que existen 3.084 millones no ejecutados de préstamos que se han constituido en convenios con instituciones y para poner ejemplo ahí está el Banco Mundial ahí está el PRORIS ahí está la UEPS infraestructura en salud hay créditos que fueron para seguridad y justicia para el INACIF para la Policía Nacional Civil convenios que también nosotros impulsamos para que fueran más ágiles y que se han demostrado a través de en materia de salud en reducción de costos como es el tema de UNOPS que también existen convenios y son créditos que hoy los guatemaltecos están pagando o sea que les queda ese gran reto de ejecutar más de 3.084 millones que están en crédito yo he insistido con el Ministro de Finanzas Públicas que deben de renegociar los destinos de estos créditos a través de financiamiento externo del Ministerio de Finanzas Públicas y el organismo ejecutivo debe de viabilizar y agilizar esta readecuación porque en muchos casos no se ejecuta porque no hay la certeza jurídica de dónde construir el centro de salud pero ya venía con ese destino específico para ese municipio para esa comunidad y no existe la legalidad en la tierra en el tema de educación y salud de lo que han hablado del tema me llama mucho la atención el tema de salud uno que ojalá pudieran ustedes incluir porque no lo vi el programa 14 que es para micronutrientes de los niños menores que en esta ocasión se redujo hubo transferencias de este programa tan importante para el combate a la desnutrición en Guatemala y no está incluida el otro tema es tener mucho cuidado con lo que es el tema constitucional el artículo como ustedes están proponiendo un incremento de fuentes de inversión y en el artículo 140 constitucional habla de fuentes de inversión en gastos del estado y ahí habla que toda ley debe tener un destino específico y debemos de reconocer que este presupuesto y la proyección de ingresos tributarios para que todos lo sepan es en base a un estudio macroeconómico en proyección al mes de marzo abril del próximo año ese es el estudio macroeconómico que resulta de los ingresos tributarios estos se componen de ingresos directos e indirectos entonces yo quisiera de alguna forma pues a los representantes que vienen y sobre todo a Jonathan que si nos pudieran indicar si es el incremento específico en gastos directos en impuestos directos o impuestos indirectos porque de lo contrario aunque aquí se diga que no se van a incrementar los impuestos se van a incrementar cuál van a incrementar el IVA el ISR el ISO el impuesto al combustible y cuáles son los indirectos que ustedes piensan incrementar donde creen ustedes que van a fortalecer para lograr estos 1800 que ya de por sí el presupuesto trae una proyección con un estudio técnico que fue presentado ante esta comisión muchas gracias muchas gracias diputados solo antes de continuar por una cuestión de aclaración tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora gracias presidente diputado Pérez acaba de decir que el se opuso presupuesto el 2020 porque venía incremento para comer diputados y bajar el dinero para los niños menos tíos también la voz es una aclaración del diputado pero es que la comisión de diputados viene del presupuesto del congreso de la república no el presupuesto general de ingresos y ingresos y el combate de nutrición si está en el presupuesto de la república eso es para que tenemos claro presidente gracias muchas gracias diputado con una cuestión tiene la palabra el diputado Oscar Chinchilla también en esta en esta sala se ha propuesto también por la bancada semilla la reducción del gasto por las casi 130 juntas directivas que compone el estado de Guatemala para la eliminación de todos los representantes del sector privado no sé si eso también incluiría una mejora en la en la rebaja del presupuesto muchas gracias diputado Chinchilla para referencia al tema tiene la palabra licenciado Mencos muchísimas gracias diputado presidente sobre el incremento específico de impuestos nosotros consideramos que las medidas de control y fiscalización van a ayudar a incrementar los impuestos directos hasta un monto de 900 millones y en el caso de los impuestos indirectos por un monto de 900 millones más estas serían medidas exclusivamente administrativas es decir fiscalizaciones esfuerzos para reducir evasión de tal forma que lo que vamos a hacer es conseguir que los impuestos en general sean más productivos ese sería el camino que queremos seguir el próximo año para poder conseguir estos 1.800 millones adicionales diputado gracias si yo solo que tomaran en cuenta este artículo 140 constitucional que ahí habla que no podemos nosotros hablar sobreestimados tenemos que ser muy específicos en qué rubros y cuando usted ve cómo se componen los ingresos tributarios son ingresos impuestos directos e indirectos entonces algunos impuestos se van a incrementar ya sea si no es en el porcentaje va a ser en su recaudación yo creo que ese es un cuidado que tenemos que tener en la comisión y pues yo creo que ya está la propuesta de ustedes vamos a a ver nosotros cómo de alguna forma pues se puede analizar en la comisión esta propuesta muchas gracias solo me hacen comentar aquí que hace falta la respuesta al senciado de las dietas del CACIF no ha respondido sobre las dietas del CACIF al cual también fue muy cuestionado y le doy la palabra ¿qué otra? ¿qué otra pregunta? para responder tiene la palabra el licenciado Jonathan Menko muchas gracias diputado presidente desearía que mi colega Samuel sea quien responda tiene la palabra el diputado Samuel Pérez muchas gracias presidente pues yo creo que Guatemala necesita tener una discusión sobre el modelo corporativista que tiene el estado eso tiene que ver precisamente con la presencia de cámaras pero también del colegio de abogados de las universidades en todo caso en las juntas directivas del estado eso tiene que ser a partir de legislación eso no es a partir del ejecutivo y yo creo que el congreso si tendría que tener la responsabilidad de abrir una discusión sobre si queremos seguir manteniendo un estado corporativista o uno más democrático y meritocrático porque además esas juntas directivas están por ley no es una decisión política del ejecutivo por eso lo presentamos como iniciativa y nosotros encantados que pudiésemos tener ahora sí una discusión seria sobre el tema muchas gracias tiene la palabra el diputado Rivera bienvenido diputado gracias presidente me reservo el uso de la palabra tengo tengo algunas algunas dudas con la propuesta que hoy nos presentan pues como lo han mencionado algunos colegas diputados en este en este periodo pues cuando se han aprobado los presupuestos pues ha sido complicada la reacción de la de la población inclusive pues todos sabemos que se quemó el congreso en esta oportunidad pues el partido que ganó la presidencia abiertamente ha ha indicado a la población su propuesta de incrementar el techo presupuestario y de parte de la población pues no no ha habido reacción y creo que eso se debe a la confianza que tiene la población en el próximo gobierno porque serán otros otros funcionarios que ejecuten ese ese presupuesto pero el presidente electo tiene una gran responsabilidad con el pueblo de Guatemala una gran carga moral y no veo en la propuesta de presupuesto que ustedes nos presentan hoy por ejemplo una mejora económica para la Contraloría General de Cuentas porque ustedes o el presidente puede estar muy bien intencionado pero el equipo de gobierno que lo debe de acompañar es tan grande que muchas veces necesitan pues que los órganos de control que tiene el gobierno pues funcionen y no veo que se esté fortaleciendo por ejemplo la Contraloría otra duda que que tengo licenciado es que la propuesta que ustedes están planteando de contratar organismos internacionales para la ejecución de obra pública diferentes servicios si recordamos un poco de historia en gobiernos anteriores para tratar de agilizar la ejecución de obra y la transparencia de las obras en un momento se crearon los fideicomisos para que con el pretexto de que fueran ágiles las contrataciones de obra pública y de servicios y transparentes se crearon los fideicomisos se recuerdan ustedes que en el si no estoy mal fue el gobierno del FRG que se autorizó en este congreso la contratación de organizaciones de ONGs y asociaciones para la ejecución de obras y proyectos con el mismo fin que fueran transparentes eficientes para darle servicios a la población pero esos dos modelos licenciado no funcionaron no funcionaron todos somos testigos del pueblo de Guatemala que no funcionaron porque ustedes si quieren hacer algo diferente porque nos están presentando una propuesta un poco similar a la que ya aprobaron ciertos gobiernos y no funcionaron me reservo el uso de la palabra para responder el licenciado Jonathan Mencos muchas gracias diputado presidente muchas gracias diputado Rivera sobre la Contraloría General de Cuentas nosotros revisamos el presupuesto que aparece en la iniciativa de ley consideramos que tiene un buen presupuesto pero estaríamos muy anuentes a escuchar la postura del actual Contralor General para entender si hace falta algunos recursos adicionales sobre la contratación de obra pública a través de convenios con organismos internacionales si creemos que aunque en el país han habido algunas experiencias que no son de lo mejor si hacemos una distinción no son ONG sino son organismos internacionales que tienen experiencia en lo que vayan a ser utilizados a través de los convenios y estamos proponiendo en el mismo articulado la posibilidad de dar un mayor seguimiento a este tipo de convenios si se llegan a concretar para poder informar a la sociedad para poder ir evaluando los resultados y en función de esto pues obviamente reconocer si ha habido éxito o no nosotros creemos que hay experiencias muy valiosas que pueden ser útiles en un contexto de necesidades de ejecución pronta pero también eficiente y transparente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Juan Carlos Rodora gracias presidente licenciado como son organismos internacionales los que ustedes proponen para control de ejecución de obra pública y de ciertos proyectos ¿tienen ustedes alguna experiencia que estos organismos han ejecutado proyectos como los que proponen en qué países para determinar si han sido exitosos es importante que lo conozcamos y la siguiente pregunta que tengo licenciado es que recientemente la CID subastó la 5G sabemos que ingresaron o están por ingresar al gobierno más de mil millones y de esos mil millones que van a ingresar que no están aún en el presupuesto que nos ha enviado el ministerio de finanzas pues esos mil millones van a sumar el saldo de caja quiere decir que el presupuesto que nos mandó el ministerio de finanzas se va a ver incrementado por más de mil millones y por qué no consideraron esos mil millones en la en la propuesta que ustedes nos presentan hoy están considerando mil ochocientos millones de ingresos tributarios pero tenemos esos mil millones que son de la subasta de la CID y la siguiente pregunta y final sería por qué de esos mil millones el 75% por ley tiene que ir para conectividad verdad para escuelas centros de salud comisarías pero pues no 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 lo vemos reflejado también en su en su propuesta creo que la conectividad pues es muy importante para el desarrollo de nuestro país gracias presidente para poner tiene la palabra el señor jonathan mencos muchas gracias diputado presidente muchas gracias por sus preguntas diputado si hay algunos ejemplos como por ejemplo un ops en el caso del instituto guatemalteco de seguridad social que ha hecho una labor interesante en términos de lograr reducir los costos de las medicinas y poder implementar modelos de gestión un poco más efectivos creemos que ese es un buen elemento que podríamos estudiar entendemos que ya incluso un informe de la contraloría general de cuentas que avala una buena ejecución de ese mecanismo y creo que sobre eso podemos construir una experiencia que nos permita atender en algunos casos no siempre la utilización de este tipo de convenios sobre los recursos de la CIT efectivamente estamos en el proceso de transición y vamos a pedir una mayor información dentro de nuestra expectativa están los esfuerzos de conectividad desearíamos que esos recursos abonen específicamente a lo que usted ha comentado porque tenemos un reto enorme para ir cerrando la brecha digital en los próximos días tendremos una reunión con esta institución para poder entender los procesos para el desembolso y la forma en la que se utilicen estos recursos muchas gracias diputado gracias presidente hemos pues todos todos el pueblo de Guatemala y todos los que participamos en política hemos visto muchas veces denuncias de que en ciertos ministerios o direcciones existe más personal del que debe del que debe existir para que funcionen para que funcionen las direcciones o los ministerios dentro de de su propuesta que que hemos recibido el día de hoy pues no veo que que tengan por ejemplo que que van que van a hacer que van a hacer porque para detectar las 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 personas que están contratadas que no llegan a trabajar o que no que no contribuyen al desarrollo de nuestra nación pues tenemos que desarrollar un plan porque el gobierno es tan grande que detectar esas obras esas personas va a ser sumamente complicado pero no veo que que tengan considerado algún programa o algo para tratar de transparentar la contratación de de personal y tratar que el ejecutivo pues sea sea eficiente verdad y que brinde los servicios que la población que la población merece para responder tiene la la señora Jonathan Menko muchas gracias diputado presidente si nos preocupa también lo que usted comenta diputado Rivera estamos en el proceso de transición solicitando que se certifique la existencia de las placas y que cada institución nos pueda decir efectivamente en dónde están esos puestos para poder tener una idea de si existen en dónde están qué funciones están ejerciendo y posterior a esto que es un trabajo muy largo vamos a poder tener tomar decisiones y crear un plan muy concreto para poder ir dando seguimiento a este esfuerzo muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado Maynor Mejía tiene la palabra el diputado Maynor Mejía tiene la palabra el diputado Walter Walter Félix Adán Pérez están peleando por la palabra gracias presidente compañeros diputados y diputadas licenciado Menko es un gusto conocerle primero saludo de manera optimista este tipo de reuniones anteriormente en esta en el seno de esta comisión se había analizado que usted iba a representar a la vicepresidenta y nosotros dijimos que sí para que escucharan la propuesta del ministerio de educación de los diferentes ministerios e ir empalmando y haciendo las propuestas y al final tener un presupuesto integrado eso es bueno para el país eso es bueno para la democracia eso es bueno para el desarrollo de nuestro país y ojalá a partir de hoy pueda usted participar con nosotros no obstante que aquí hay un representante del partido ganador que es el diputado Samuel Pérez con todo respeto menciona su nombre y apellido luego de la introducción quiero manifestar algunas ideas punto número uno hay una diferencia en cuanto a los ingresos tributarios ya lo decía el diputado Otto con todo respeto menciona su nombre que es de 14 mil millones habrá que citar por ejemplo al superintendente de la SAP para que manifieste si es posible o no es posible si es viable o no es viable al presidente del banco de Guatemala al ministro de finanzas también habría que tener una eso es mi primera propuesta aquí en el seno de esta comisión para que ellos también opinen creo que eso hicimos la vez pasada en el 2022 creo yo para este presupuesto que está en funcionamiento porque inicialmente el superintendente de la SAP había propuesto 76 mil y a partir de los aumentos que hubo sobre diferentes programas se aumentó 84 mil millones de quetzales pero se pidió el apoyo de ellos y el compromiso de la SAP creo que la primera sugerencia es esa presidente y honorables compañeros diputados el punto número dos yo esperaba honestamente en la propuesta de ustedes el ICMENCOS una propuesta para la revolución educativa que es lo que hace falta en nuestro país ya a nivel internacional siempre lo he dicho aquí cuando ha venido la ministra y a la comisión de educación a nivel de Centroamérica nosotros ocupamos el primer lugar en baja calidad educativa pero con 480 millones de más no vamos a hacer mayor cosa no se va a hacer mayor cosa y lo mismo en la atención prioritaria a la nutrición también estuvieron aquí los de la CESAN ¿se recuerdan? y les planteamos la necesidad que aumentaron ellos el presupuesto porque la desnutrición del país oscila entre los 52% en nuestra niñez y eso es un un pecado ante los países desarrollados porque según ellos que nosotros tenemos recursos naturales y tenemos recursos económicos para superar la desnutrición en el país por lo que yo solicitaría que se revisara esos presupuestos punto 3 me parecen muy bien los fundamentos los pilares de la propuesta eliminar gastos superfluos entre paréntesis mal gasto al respecto viene la siguiente pregunta ¿y cuáles son esos gastos superfluos? ¿a cuánto asciende esos gastos superfluos? ¿sí? ¿y en qué vamos a utilizar esos gastos superfluos? entiendo que hay más complemento del presupuesto ¿pero qué? por ejemplo aquí nosotros hemos dicho no todos los compañeros con dos o tres diputados aquí no al al seguro médico escolar y eso lo hemos dicho Likmenkos ustedes lo deben saber porque ustedes su expertisa es en esto este año 346 millones para el seguro médico escolar y es el aumento que están pidiendo para educación para el ministerio entonces sí es importante que nosotros sepamos cuáles son esos gastos superfluos en qué ministerios o en cada ministerio a cuánto asciende y cómo se va a reinvertir porque hay que reinvertir es decir ya no el seguro médico escolar pero a qué programa se va a utilizar el seguro médico los 346 millones entonces me parece que nos hace falta con todo el respeto Likmenkos nos hace falta mayor información para que nosotros podamos tomar decisiones y finalizo nuestra comisión en la que participa el Lik Samuel el diputado Samuel ha apoyado educación casi en todos los aspectos porque creemos en educación se ha apoyado aquí el incremento a la alimentación escolar y aquí estaba el diputado Chinchilla que es uno de los impulsores de los que está el padre de la alimentación escolar y ahorita va otra reforma pues no nos preocupa nosotros apoyamos hemos apoyado eso hemos apoyado presupuestos sobre los remozamientos desde la comisión de educación que integramos desde la comisión de finanzas así que educación es que nuestro país y los países desarrollados y ustedes lo saben que han priorizado educación gracias presidente compañeros diputados gracias diputado en el orden Walter félix gracias diputado presidente diputadas diputados licenciado jonathan mencos y diputado electo amigo que les acompaña yo ante todo tengo una opinión creo que es saludable que ustedes hagan una propuesta esto que nos están entregando es una propuesta al final de cuentas es acá en la comisión donde se va a discutir las propuestas que nos están presentando de parte del nuevo gobierno del gobierno electo me parece que es muy atendible lo que ustedes están planteando se están planteando eficientizar la recaudación tributaria para tener un mejor financiamiento de programas políticas y proyectos en diferentes rubros que son estratégicos para el desarrollo del país me parece que es atendible de parte de la comisión que veamos estos que nosotros veamos estos temas con algunas opiniones que se han dado acá creo que es importante que si se revisen ciertos temas como lo que se planteaba de la CIT de verdad nosotros le preguntamos aquí al superintendente de la CIT al viceministro cómo habían hecho esto de las nuevas subastas de las frecuencias radioeléctricas sólo hay entre mil trescientos a mil cuatrocientos millones de quetzales más que podrían perfectamente ser utilizados es decir es muy importante que esto en el marco de esas medidas que ustedes están planteando de eficientizar el uso de los recursos que se vean este tipo de recursos aquí nos han venido así por ejemplo de parte de la CESAN que se gastan alrededor de diez mil millones de quetzales anuales para el combate a la desnutrición pero entonces llevamos cuarenta mil millones de combate a la desnutrición crónica y aguda pero no bajan los índices esos son temas que hay que revisar ¿verdad? a nosotros por lo menos a mí me parece pues que las propuestas que ustedes están presentando yo no veo realmente dónde podría estar el problema si el nuevo gobierno se compromete a eficientizar la recaudación tributaria y a mejorar las metas me parece que es algo que hay que apoyar ¿verdad? no nos están hablando de nuevos impuestos efectivamente yo respeto la opinión de ustedes o del nuevo gobierno en el sentido de la reforma fiscal yo sin embargo sí creo que es necesaria en el marco de la justicia tributaria una nueva reforma fiscal y tributaria en el país por supuesto que sí ¿verdad? porque ya vimos como los niveles de injusticia que en este sentido hay en el país donde terminan pagando más los que menos tienen tenemos una tenemos una política tributaria regresiva esto hay que cambiarlo a mí me parece que eso es necesario así como es necesario todos estos esfuerzos que ustedes le llaman adicionales para mejorar el control del gasto y la inversión pública para lograr una mayor una mejor transparencia y de rendición de cuentas yo por lo menos esto creo que hay que aplaudirlo es lo que el pueblo de Guatemala está esperando de verdad les deseamos muchos éxitos en este en este sentido porque sabemos que es una tarea bastante difícil las redes que están organizadas para llevar adelante actos de corrupción de impunidad son muy fuertes y ojalá se mejore de verdad la transparencia en el manejo y en la inversión pública así que a nosotros nos parece sano que estas propuestas que ustedes están trayendo y que ustedes puedan recoger también las opiniones que hay acá en la comisión creo que se han dado opiniones en el sentido de ver cómo se mejora de verdad el presupuesto pues no sólo no sólo los ingresos sino los gastos pues del presupuesto así que nos parece pues que es algo muy muy positivo ¿verdad? y de verdad tienen un reto muy grande con relación al combate a la corrupción y a la impunidad ¿verdad? esto sí lo sabemos estamos dispuestos a apoyarles pues en ese sentido desde acá de la comisión porque efectivamente en algunas ocasiones quedan bolsones que no se sabe realmente los destinos o que puedan quedar para manejarlos con cierta discrecionalidad que al final pueden dar lugar a actos de corrupción gracias presidente tiene la palabra el diputado César Fion gracias presidente Lick Finkos sólo para que por favor me ilustre un poquito en el artículo cuatro adopción del clasificador central de productos en las compras públicas con el fin de promover una adecuada y homogénea clasificación de los productos que adquiere el Estado es algo nuevo definitivamente o por lo menos yo no lo conocía sólo me queda una más que todo porque no conozco qué busca esto más que una más que que pregunta necesito una ilustración pero le hago una porque pude haber malentendido es que se lo quiero preguntar también hemos visto cómo buscan y está bien agilizar la ejecución de los préstamos agilizar el tema de los convenios con los organismos internacionales para la adquisición eso al final cuando uno mira que el esquema de vacunación de los niños se ha caído hasta cuatro de cada diez niños en algunas épocas ahora creo que está en seis pues y los mecanismos de adquisición de vacunas entiendo que en esta línea van para completar los esquemas de los niños pero cuando nos vamos a las municipalidades del país es mi preocupación en este momento que no les estemos creando porque ellos tienen que tener muchísima respuesta inmediata ellos vienen seguido aquí al Congreso por el tema de la agilización en los procesos porque ellos tienen una baja cuantía en 25 mil pero las bombas con el mal servicio de la energía eléctrica son pan nuestro de cada día que se quema el alcalde tiene que reaccionar a eso y mi preocupación es que no vaya a ir por el lado de estar complicando un poco más y las alcaldías se estén poniendo más en el ojo del huracán por no poder reaccionar a emergencias de carreteras que se cierran por derrumbes las secundarias que no no va a estar los problemas de los alcaldes no están en las noticias definitivamente entonces que me pudiera por favor ilustrar un poco que busca este clasificador central porque vi que igual me imagino que en esa dirección van los 30 millones que le agregan al Instituto Nacional de Estadística para este tema gracias tiene la palabra el licenciado Jonathan Menko muchas gracias diputado presidente muchas gracias diputado Fion lo que pretendemos con el clasificador central es poder tener un código que identifique cada producto ese es una un estándar internacional que nos permita saber y el ministerio de finanzas públicas estaría haciendo cargo de su desarrollo para que tengamos un clasificador tal que no importa que unidad de ejecutora sea la que esté comprando que tenga ese clasificador que le permite ser muy certero en definir lo que se está adquiriendo para hacer comparaciones por ejemplo una televisión de tales calidades tiene un único identificador central lo mismo una bomba por ejemplo como usted mencionaba de tales condiciones de tales características pues va a tener dentro del clasificador un número que va a ser el utilizado para las compras y adquisiciones nuestro reto es poder trabajarlo a lo largo del primer semestre del año poder validarlo con todas las instituciones públicas poder hacer los procesos de capacitación para que si todo está bien en el segundo semestre del año podamos utilizar pero el interés es es un interés de transparentar las cosas que se compran las adquisiciones del estado pero también hacerlo mucho más fácil de administrar en términos de qué es lo que está adquiriendo el estado el tema es que no vaya a dificultar la adquisición sí muchas gracias diputado miren lo que vamos a hacer en los primeros seis meses es elaborar el clasificador y poder empezar a testearlo con algunas unidades ejecutoras revisar si esto agiliza si esto ayuda si hay alguna duda si entorpece alguna gestión seguiremos afinándolo para que pueda ser efectivo en los términos en los que queremos que sea y lo que estamos buscando es una clasificación homogénea de los productos no entorpecer ninguna gestión sino poder apoyar en esto a todas las unidades ejecutoras tiene la palabra el diputado Marvin Alvarado gracias presidente compañeros diputados señores funcionarios propuestos para el siguiente año porque entiendo que eso es lo que vienen a hacer a defender el presupuesto que piensan utilizar para el año dos mil veinticuatro hemos tenido la posibilidad con todo respeto con el diputado Samuel Pérez de estar durante los cuatro años de esta legislatura en esta comisión de finanzas hemos visto muy bien como los argumentos técnicos económicos del diputado del diputado Samuel han sido muy certeros en el cuestionamiento de los presupuestos que hemos intentado aprobar en base al beneficio de la población guatemalteca porque recuerden ustedes que acá todos somos representantes de distritos electorales todos representando la voluntad de la población y cada uno de nosotros ha estado durante tres meses escuchando a cada uno de los funcionarios del estado venir a defender los presupuestos para hacer la lucha que según ellos va a generar más bienestar para la población guatemalteca y aquí hemos estado cada fin de año nos ha tocado eso voy a tener que hablar de algunos compañeros diputados que vienen únicamente a tomarse la fotografía y se van más sin embargo la mayoría de los que estamos acá hemos a través de nuestro conocimiento a través de nuestra experiencia dado las mejores propuestas para que el presupuesto general de la nación sea más conveniente para la población guatemalteca eso hemos hecho todos los años y yo he admirado mucho y te lo digo aquí de frente Samuel las posturas que has tenido cuando has estado en contra de las posiciones de cada uno de nosotros acá nosotros somos una comisión técnica financiera aquí nosotros no tenemos banderas políticas esta comisión es una además de la comisión de derechos humanos en la que nuestros bloques legislativos nos envían a representar al bloque legislativo aquí no puede estar cualquier diputado está en representación de su bloque legislativo para tomar las mejores decisiones en beneficio del país porque eso es lo que hacemos no peleamos con nadie ni nos congraciamos con nadie técnicamente defendemos nuestras posiciones y nuestras posturas y eso lo saben muy bien todos los compañeros ¿por qué estoy diciendo eso? porque yo fui uno discúlpenme que lo voy a decir así técnicamente estoy hablando fui uno de los que el día miércoles cuando el diputado presidente de esta comisión dijo que ustedes venían los viernes que iban a venir el viernes a presentar esta propuesta de la modificación del presupuesto general de la nación del año 2024 iba a ser presentada yo mismo le pedí a él por favor veamos si se puede cambiar porque yo quiero estar presente yo represento al distrito electoral 08 de Totonicapán el departamento donde sus ocho municipios están en la pobreza pero seis de ellos en pobreza extrema entonces le pedí al presidente que por favor moviera la reunión y entonces los compañeros también que la mayoría de los compañeros diputados que estamos en esta sala de trabajo somos distritales apoyamos esa noción y pedimos que se hiciera para el día de hoy vuelvo a repetir mis palabras para el diputado Samuel que con todo respeto menciona su nombre ha cuestionado de tal manera el presupuesto que hemos tratado de aprobar durante estos tres años porque recuérdense ustedes que el presupuesto general de la nación es el beneficio de la población guatemalteca y la no aprobación de un presupuesto va en problema para la misma población guatemalteca por eso lo hemos hecho no por nuestros propios beneficios recuérdense que el organismo legislativo en esta república guatemalteca republicana que tiene tres poderes del estado tres organismos del estado el organismo legislativo es al que le corresponde legislar para que el ejecutivo ejecute de esa cuenta es que entonces sinceramente yo esperaba que técnicamente y te lo digo con todo respeto Samuel no por ofenderte ni mucho menos hacer algo en contra de todos porque todos somos seres humanos y nos equivocamos pero yo esperaba que este presupuesto tuviera las calidades que merecen para que pudiéramos hacer un análisis técnico aquí la mayoría de los compañeros está hablando no de lo técnico está hablando de las propuestas que ustedes traen pero que no traen sustento técnico aquí somos le repito una comisión financiera y para nosotros está en que en principio sabemos muy bien que hay mucho de este recurso que no se ejecuta y que muy bien que muy bien se ha planteado en esta comisión más sin embargo todo ese análisis lo debieron de haber hecho ¿por qué? porque aquí nosotros al final de cuentas con el respeto que ustedes se merecen somos nosotros incluido Samuel quien vamos a dar nuestro voto para el dictamen favorable o en contra de la iniciativa de ley para el año 2024 entonces vamos a dar nuestro aval con argumentos técnicos uno no puede salir a darle a los medios de comunicación entrevistas donde dice es que los demás votaron por eso yo voté no, yo tengo que decir yo voté porque estoy defendiendo esto, esto y esto y todos estamos en la voluntad de poder respaldar en la voluntad de poder colaborar pero necesitamos tener el argumento suficiente y necesario para poder apoyarlos estuve por cuestiones de escolaridad estuve ayudando a mi hija el fin de semana que está estudiando el cuarto bachillerato a realizar un presupuesto de una casa y se quedarían ustedes sorprendidos del trabajo que mi hija presentó para sustentar el presupuesto de una vivienda yo estoy en toda la voluntad de apoyar al pueblo de Guatemala la voluntad del pueblo de Guatemala está en que recaiga la responsabilidad de manejar los destinos de este país durante cuatro años pero con esos argumentos es muy difícil es muy difícil y luego escuchando ya las falencias que cada uno de los compañeros se ha dedicado a buscarle a este plan más que ver cómo se enriquece mucho más entonces yo les quiero pedir a ustedes sabe Samuel también que uno de los más grandes perjudicados dentro de esa aprobación de un presupuesto para apoyar a la población guatemalteca fui yo eso lo sabe muy bien Samuel lo hablamos en el Teatro Nacional y yo le dije mira Samuel por favor argumenta más lo que decís argumenta más lo que hagas porque mucha gente escucha tus palabras y yo fui el único perjudicado de todo el país cuando pasó lo que pasó por aprobar ese presupuesto general del 2020 en beneficio de la población guatemalteca pero más sin embargo eso no llega a mi oportunidad para decirles que con mucho gusto se puede apoyar las propuestas de ustedes porque van a beneficiar a la población guatemalteca pero tenemos que tener los argumentos suficientes y necesarios para poder apoyarlos con un análisis en realidad extensivo para que entonces nosotros podamos contribuir en eso que ustedes quieren ¿por qué les dije todo esto? porque yo sí creo que como muy bien Samuel lo sabe que él está aquí con nosotros en esta comisión escuchando a los funcionarios de estado como nosotros le pedimos a cada funcionario que viene a defender su presupuesto que nos presenten los documentos para defender un ministerio un ministerio o una dirección no va a presentar el plan de desarrollo financiero para el año 2024 en estas hojas con el respeto que ustedes se merecen estoy hablando también técnicamente en beneficio de la población guatemalteca ni los conozco porque no puedo decir que tengo algo a favor o en contra de ustedes no los conozco y por eso le pedía a los señores de protocolo que por favor les puedan poner en su identificación aunque sea su nombre sí porque mucha gente no los conoce aunque sea su nombre por respeto yo sí le pido al protocolo que les ponga su nombre ahí enfrente para que uno sepa a quién se está dirigiendo entonces pedirles también a cada uno de ustedes que por favor haga bien este análisis nosotros todavía vamos a tener audiencias como muy bien lo dijo uno de nuestros compañeros diputados ustedes debieron de haber estado aquí desde el primer día de las audiencias escuchando lo que dicen los ministros de estado para poder tener un argumento más valedero para poder lograr el desarrollo que todos queremos si aquí nosotros no venimos a luchar por nosotros venimos a luchar por nuestro distrito electoral por el cual fuimos electos y luego por la responsabilidad que tenemos por el pueblo de Guatemala entonces podrán ustedes seguir viendo cuál es la forma y la manera en la que nosotros aquí cuestionamos a todos no por nosotros sino por el beneficio del país para que ustedes puedan presentar también una propuesta en realidad que nos pueda ayudar a nosotros a contribuir o también a desaprobarla porque eso es lo que hacemos aquí Samuel lo sabes que eso es lo que hacemos aquí aquí no es la voluntad de cada uno de nosotros sino la democracia entonces discúlpenme por el tiempo pero estaba en mi intención en mi voluntad de poder hacerles ver lo que necesitamos acá para poder contribuir porque es lo que hacemos aquí contribuir en el desarrollo del país gracias presidente compañeros diputados gracias diputado yo solo hago una aclaración en vivo a través del canal de congreso y sus diversas plataformas cuando su servidor fue entrevistado hace unos momentos en un medio de comunicación se les dijo bien claro que en mi caso aquí nos referimos con impuestos directos indirectos sin ir a pretender con una evasión fiscal a combatir la evasión fiscal una vez eso ese combate a la evasión fiscal no sea terrorismo fiscal entonces aclaro la nota por favor en estos momentos a los medios de comunicación y al canal del congreso y a todas sus diversas plataformas porque creo que se transcriba la información en plena audiencia tiene la palabra el diputado Oscar Chinchilla muchas gracias yo con el afán de contribuir y que han hecho alusión a algunos colegas sobre que tenemos ahora la tarea también de ingresar los recursos provenientes de la banda 5G que son alrededor de mil cuatrocientos millones de los cuales ya este congreso legisló el destino creo que el 70% de esos ingresos el resto serán ingresos que ustedes podrán percibir en el en el en el estado en caja y por otro lado también hay algunas entidades no sé si ustedes tienen planeado pero a nivel de ilustración se han leído algunas iniciativas de entidades que ya perdieron su vigencia que fueron creadas por un plazo específico y que hoy están ahí con solo pagando planillas un ejemplo de eso es el caso de fondetel que ya se le dio lectura en este congreso del dos mil noventa y seis al dos mil seis perdió su vigencia y ahora ahí está esa entidad solo pagando planillas ahí tienen también pudieran ustedes hacer un análisis de este tipo de temas para poder obtener también algunos ingresos haciendo propuestas de entidades que ya no tienen sentido de hacer muchas gracias pregunto para responder tiene la palabra licenciado jonathan mencos muchas gracias diputado presidente muchas gracias diputado chinchilla vamos a tomar su su comentario y vamos a hacer un análisis a profundidad de lo que nos están comentando muchas gracias gracias licenciado antes de ver la palabra al diputado lazaro zamora voy a hacer mis preguntas como presidente de esta honorable comisión a lo cual le pido a los medios de comunicación por favor transcribir bien las notas les agradeceré bastante primero licenciado jonathan mencos tenemos estamos bien claros que vamos a ver la parte de combatir la evasión fiscal si nosotros tuviéramos una gran cantidad de evasión fiscal en guatemala no hubiéramos llegado a una meta de recaudación y sobrepasarla cuando hablamos la primera vez con usted fuimos bien claros que la fel que es la factura electrónica solita hace el trabajo de cada uno de los trabajadores de la SAP en estos momentos y creo que es algo muy positivo de lo que ha implementado la SAP me llama la atención la parte en la cual tenemos primero ustedes en su plan de gobierno o en las notas que aquí tengo me dirán si es cierto o no si ustedes van a dar amnistía a los contribuyentes porque parece que no van a dar amnistía a los contribuyentes y eso no pone las reglas claras en el sector privado le hago la primera pregunta va a haber amnistía que es una amnistía la amnistía a todos los medios de comunicación y al público presente son todos aquellos contribuyentes que han caído en algún tipo de ilegalidad tributaria en algunas multas por reparos incluso por evasión fiscal entonces piden el perdón presidencial lo que se llama amnistía de multas moras y recargos van a tener ustedes vamos a dar o van a dar ustedes amnistía de la primera pregunta el licenciado jonathan mencos muchas gracias diputado presidente gracias por su pregunta efectivamente dentro de los dentro del listado que hemos enumerado sobre nuestras metas y nuestros esfuerzos y se ha discutido con la población a lo largo de esta campaña electoral nosotros hemos ofrecido no otorgar amnistías porque es bastante injusto frente al contribuyente que paga sus impuestos a diario mensualmente así es que la respuesta es no muchas gracias presidente licenciado jonathan mencos usted sabe lo que es no dar amnistía fiscal a tanto contribuyente y que de verdad una vez estábamos platicando con el diputado Samuel Pérez que con mucho respeto mencionó su nombre aspecto de lo que es el IVA y el ICER en el primer año de legislatura en esta comisión de finanzas el no otorgar una amnistía de amor a intereses eso no es una certeza jurídica a los contribuyentes entonces si le digo yo deberían de ver esa parte pero claramente ahí dice ustedes que no van a dar amnistía fiscal saliendo del área de los impuestos por eso de que muchos de los diputados aquí han hecho el mismo comentario de que hubieran estado presentes en las audiencias porque por ejemplo el organismo judicial viene con mil millones de déficit con la caberita que necesita que 35 o 50 millones más y así han venido instituciones en las cuales han venido a pedir que se les incremente de una otra forma su presupuesto ¿ustedes han contemplado algo para ganar esa discusión del dictamen? muchas gracias diputado presidente solo quisiera cerrar que para nosotros con el tema de los impuestos que para nosotros la verdadera certeza jurídica es aquella que deviene del cumplimiento de la ley y no de esperar ser tratado distinto porque en realidad eso es lo que tenemos que cambiar en este país y que la gente respete todas las leyes que eso es lo que da es el estado de derecho la garantía de certeza jurídica sobre el tema segundo que usted me menciona señor diputado presidente de revisar otras asignaciones nosotros nos hemos concentrado específicamente en ver aquellas instituciones en donde necesitamos incrementar recursos mejorar la eficiencia para cumplir con las diferentes metas estaremos atentos a la reflexión que esta comisión de trabajo pueda tener sobre déficit que puedan estar presentando otras instituciones y si nos permiten escuchar y saberlo lo haremos con mucho gusto muchas gracias tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora gracias presidente claramente le doy una línea presidente quería preguntarle al licenciado a su equipo de algo que está ahorita sobre la mesa ahorita está en tercera lectura una ley para poder ampliar el tiempo de los contratos ya existentes de la explotación petrolera y gas natural en Guatemala el contrato el contrato más próximo a vencer es el contrato de Perenco que termina el 12 de octubre del 2025 las consecuencias de no tener esta legislatura es cerrar totalmente la capacidad de exploración petrolera y explotación petrolera en Guatemala dado que hoy vino claramente el secretario del CONAP y si no se amplía ese presupuesto el área de la laguna de Tigre donde está ubicado el campo petrolero más importante que hoy genera más o menos 5 mil barriles de petróleo al día y tiene capacidad de generar hasta 12 mil ya no podría ser explotado ni mucho menos explorado sin contar que si Tepetén que está en el en el campo petrolero muy cerca de la libertad por cierto hoy por hoy está desperdiciando 6 millones de pies cúbicos de gas todos los días y ellos ya cerraron contratos de producción energética por 20 años y su contrato termina en el 31 o sea en otras palabras es complejo que nosotros como novena legislatura podamos retomar el tema de esta ley y aprobarla si ustedes no piensan renovar los contratos la pregunta directa es si en dado caso la novena legislatura aprobara esta ley que le diera la autorización al gobierno central de ampliar esos contratos y seguir con la producción petrolera ustedes lo harían y eso antes de que conteste le quiero decir que Perenco solo Perenco ha de entre todos su déjenme de contrato le ha dado a las arcas nacionales alrededor de 13 mil millones de quetzales o sea que si deja funcionar dejaría un agujero fiscal de alrededor de 600 millones de quetzales al año y si Tepetín está ahorita comenzando a explotar el gas natural que en Guatemala hay pero desafortunadamente estamos desperdiciando adicionalmente a esto también le quiero comentar que dado al tipo de petróleo que explota Perenco es el proveedor número uno del compuesto químico AC que lo llamamos coloquialmente chapopote que es lo que utilizamos para hacer nuestras carteras el no tener esta explotación petrolera y estratégica tendría graves problemas no solo financieramente al Estado sino también estratégicamente vulnerables dado que tendríamos que importar todos estos productos para poder asfaltar nuestras calles lo van a ampliar un nuevo señor licenciado Domencos muchas gracias solicitaría que lo pueda responder mi colega Oscar Villarán quien es experto en el tema si es posible Oscar ¿cu nombre? Oscar Villarán tiene la palabra el señor Oscar Villarán gracias señor presidente en relación a lo planteado por el diputado Zamora nosotros en el momento de estar en funciones públicas tomaremos las decisiones correspondientes sobre esto que se está planteando presidente realmente realmente miren les preguntaba directamente el señor Mencos equipo y Oscar Villarán porque de nada sirve que nosotros tomemos la 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 oportunidad de de ver si pasa la ley en este gobierno si ustedes no lo van a ampliar y eso pues obviamente significaría un agujero importante en el ingreso del Estado especialmente por supuesto que ustedes van a manejar y además si en dado caso se tomara la determinación que esta legislatura lo apruebe pues también necesitaremos los votos de los diputados actuales incluyendo el presidente para poder aprobar esto llama la atención que son decisiones que se van a tomar inmediatamente y no esperar a platicar dado que nos quedan si no estoy mal cinco reuniones en este en esta legislatura cinco y esas cinco esta va a ser el miércoles una que no se va a agendar entonces quedan cuatro o sea que si ustedes nos dicen ahorita que no van a aprobar no nos tomamos la 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 molestia de poderlo de poderlo aprobar dado que a ustedes no les interesa y que se caiga la industria petrolera del país y no solo petrolera sino el gas natural y entonces esto solo que haría el efecto dominó el 20 25 va a ser perenco el 20 31 va a ser piste petén y así sucesivamente y el oleoducto que va de shang hasta puerto santo tomás de castilla se perdería entonces yo creo que si necesitamos una respuesta un poco más directa al iniciado y equipo dado que de eso puede depender que pase o no esa 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 iniciativa en esta legislatura gracias presidente si espero la respuesta a ellos tiene la palabra el diputado samuel pérez gracias presidente de hecho fue en la comisión de finanzas en donde se conoció el dictamen usted recordará que yo no voté a favor de esa propuesta porque nosotros tenemos preocupaciones serias con respecto al tema ambiental recordemos que la concesión petrolera está en un área protegida que es la laguna del tigre y creemos que esto tiene que tomarse como prioridad de todas formas el equipo que se va a encargar del tema de energía va a estudiar mejor el tema como bien lo expresaban sin embargo nuestro voto va a ser coherente con la posición que asumimos en la comisión de finanzas que no fue un voto a favor de la renovación por el orden tiene la palabra el diputado Lázaro Zamora entonces tomamos eso como uno no van a autorizar ese 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 contrato por lo tanto presidente y en efecto esa comisión responsablemente le dio dictamen favorable a esa iniciativa dado que sabemos las consecuencias tanto financieras como estratégicas para el país de tener la industria petrolera vigente si bien es cierto el campo está dentro de la en la en la laguna del Tigre en un lugar protegido no estaba cuando se dio la autorización de esto en el 85 o sea que si estamos claros que sus propuestas están coherentes con su con su con su manera de pensar por lo tanto creo que no le vamos a dar más tiempo a este tema presidente la industria petrolera de Guatemala se pierde para siempre gracias presidente tiene la palabra la diputada Lucía Palomón gracias presidente cuando yo inicié con la exposición que hice del ministerio de educación hablaba de que hay los grupos todos estos grupos que ahora nos van a gobernar tienen una narrativa y esa narrativa ha venido invadiendo la mente de nuestros jóvenes durante muchísimos años hoy antes de que ingresaran los señores de semilla tuvimos aquí a Conapo y ellos fueron muy claros ante las preguntas que se les hicieron sobre las áreas protegidas en decir que el quien menos contamina esta área del Tigre es precisamente la industria petrolera que más problemas tienen ellos con los ganaderos con los pequeños agricultores que quitan el bosque pero a pesar de eso y de que está probado ya que todo lo del cambio climático ha venido a ser una parte de la agenda 2030 para temorizar al mundo creo que tendríamos que tomar muy en serio el desarrollo del país porque aquí no solamente se está diciendo no a la extracción de petróleo se está diciendo no al desarrollo de todo un departamento ahí tenemos gas que podría estar supliendo en poco tiempo la electricidad de Petén si no estoy mal el diputado Fion y también todo el desarrollo de los empleos que generan no solo en Petén en el Tigre porque esta industria tiene genera empleos en todo el norte del país en Izabal en Altaverapaz en Gobotenango e igualmente tenemos todo lo que a la par de una industria como esa crea desarrollo la misma la misma idea o narrativa se hizo con la extracción minera y vemos el desastre que ha sido cerrar las minas en muchos departamentos de oriente dejando al país en la misa a esos lugares en la miseria yo sí quisiera que tomáramos muy en serio lo que se trata el desarrollo de un país y lo que se trata se trata de esa agenda espantosa que se llama 2030 que lo que ha hecho es empobrecer a la mayor parte de los países y sobre todo a los países latinoamericanos es injusto para espacios de guatemaltecos que tienen su fe en el crecimiento de sus municipios y sus aldeas hacer por una narrativa que está muy de moda o estuvo muy de moda y que se les llenó a los jóvenes en la cabeza que así debería ser hacer un estudio profundo un análisis de lo que representa tanto la extensión de petróleo como la minería para el desarrollo de un país esto lo tienen los países desarrollados Europa creció así y muchos de los otros países y bien sostenido con un gobierno que realmente tenga autoridad y ejerza los principios de Estado se puede mantener gracias señor presidente gracias diputada es importante hay que dejar claro que entonces el nuevo gobierno va a vetar de otra forma la explotación petrolera en Guatemala le doy la palabra al diputado Edgar Batres gracias presidente diputadas diputados equipo de transición ingeniero Oscar Villagrani Mencos revisando en la historia de presentaciones de planas de gobierno ante una comisión de finanzas de este honorable congreso pues realmente es inédito lo que estamos teniendo se recuerdan algunos han de recordar que el FSN no autorizó el primer presupuesto del primer gobierno de Yamatei igual cuando Jimmy Morales ganó o sea hay un antecedente de todo esto sin embargo yo creo que vemos que hay que destacar lo que se está planteando y se está planteando una definición clara de lo que se quiere ubicación presupuestaria que es lo que se ha venido diciendo que somos una comisión técnica y entonces resulta que estamos o se va a administrar el ejecutivo y el ejecutivo implica los 14 ministerios las secretarías y todo ese andamiaje que si hay empleo por supuesto porque la burocracia es el papeleo los trámites pero quien genera eso son los trabajadores y en el Estado tal y como lo dice el 107 constitucional hay trabajadores del Estado y esos trabajadores generan también parte de la economía es parte de la dinámica que se complementa con la iniciativa privada o sea es el equilibrio de las relaciones sociales de producción en este país en la China o en Estados Unidos eso usted lo sabe diputado como tal pero yo quiero también hacer mención de algo aquí cuando uno contrasta lo presentado por el ejecutivo que hace indico y vemos rubros específicos en cuatro o cinco temas como es educación como es salud como es gobernación vemos que el presupuesto que para el 24 se está incrementando por ejemplo en gobernación el presupuesto para el 24 del ejecutivo se está incrementando en 500 millones y que ese incremento gira alrededor del cero cero o sea personal que es parte de lo que yo entiendo que es lo que se está planteando aquí y el otro tema es cárceles o sea personal carcelario yo quiero recordar que este congreso aprobó un préstamo de 700 millones y dentro de esos 700 millones hay un rubro específico para cárceles para comisarías para mejorar al personal igual en salud hay un planteamiento aquí de salud cuando uno revisa los renglones que se están planteando del incremento de salud en el presupuesto y en lo que plantea CEMIA uno se da cuenta al revisar que históricamente los rubros aquí planteados son los que menos ejecución han tenido dentro del ministerio de educación pero además recordar que este congreso aprobó 100 millones de dólares para el tema de desnutrición que no se ha sabido ejecutar pero además cuando uno revisa las obligaciones al tesoro hay bolsones tal como se ha dicho en esta mesa bolsones que van para esos rubros y que cuando uno suma esos bolsones me da una cantidad también significativa en el combate a la desnutrición que también no se ha sabido ejecutar y esta mesa lo ha visto hemos tenido aquí el desfile de ministros y lo hemos discutido acá el desfile de secretarías incompetentes y lo hemos dicho ahí está grabado la falta de visión administrativa de los funcionarios que tienen para la ejecución y aquí hay un punto que se me ha planteado que es el tema de la recuperación de la institucionalidad del Estado y esa institucionalidad del Estado es ese primer momento de recuperar el ejecutivo y eso solamente se puede hacer con la disponibilidad de la gestión interna que se puede plantear y un elemento importantísimo también que lo vimos aquí en el primer día de audiencia de esta comisión diputadas y diputados que es la falta de conocimiento de la gestión pública del ente que tiene que planificar hay una falla de origen que tiene que ver con muchas cosas pero esa falla de origen está en la planificación y de cómo esa planificación debe efectivamente replantearse planteamiento de trabajo para el ministerio de trabajo cuando sabemos las dificultades que tiene el ministerio de trabajo y en ese sentido sólo para no ahondar más ustedes aquí ya revisé los artículos que están proponiendo y los nuevos artículos pero quiero llamar la atención en uno nuevo artículo que es el artículo nuevo cinco nuevo cinco creación del registro único de beneficiarios dice con el fin de evaluar criterios de equidad transparencia focalización e impacto de los programas sociales miren ustedes que hemos visto como el ministerio de desarrollo social que no supo contestar los programas que maneja y a cuántos beneficia el tema de trabajo con el adulto mayor el tema de economía con el tema de las becas el tema de agricultura con el tema de becas y programas sociales y cuando uno revisa del 100% cuánto le llega a la población y lo hemos platicado aquí también el mecanismo clientelar que esto ha significado entonces yo creo que si hay cosas que tenemos que enmendar no para beneficio de uno u otro partido sino que para beneficio de lo que hemos dejado de hacer y lo que la administración pública ha dejado de hacer y que es necesario retomar entonces yo creo que ese clasificador único tal y como lo planteamos se recuerdan en esas discusiones con la aprobación de los millones para el COVID y que le otorgamos al Ministerio de Desarrollo que le otorgamos al Crédito Hipotecario Nacional que le otorgamos al Ministerio de Economía facultades para operacionalizar esos fondos todavía nos deben 400 millones el Ministerio de Economía que pasó todavía no nos ha dado cuentas el Banco Banjural de los mil millones que se les trasladó porque no se les está la gana darnos cuentas y entonces creo que si hay algo que ordenar diputados y eso efectivamente esta comisión lo tendrá que evaluar sin ese criterio de hace tres de hace uno dos años sino que de vista al futuro porque allá afuera y la población que nos está viendo afortunadamente necesita cambio y está urgida urgida de que efectivamente hagamos algo diferente y esta comisión que preside el diputado Candido Leal tiene esa responsabilidad de visualizar una armonización en lo que le compete al ejecutivo para que este funcione o para entorpecer lo que el ejecutivo podría plantearse esa disposición la tiene entonces yo creo que hay cosas que si hay que revisar dentro de los rubros presupuestarios establecidos para el 24 hay cosas ahí que los ministerios no ejecutan y ahí tenemos la oportunidad para hacer las transferencias internas yo creo que esto va a ser para que utilicemos esos mecanismos que nos permitan efectivamente cumplir con un mandato cumplir con la funcionalidad y la recuperación de la institucionalidad porque si no se logra hacer la debacle va a ser inminente y todos vamos a ser responsables de eso gracias presidente para terminar con la palabra el diputado Lázaro Zamora gracias presidente solo para aclarar los términos cuando el estado genera o da empleo quien paga esos salarios es el sector productivo del país son esos 100 mil millones de quetzales que se van a recaudar los que pagan los salarios si bien es cierto es una fuerza laboral es el sector productivo del país o sea los que empleadas generan empleo los que dan los recursos para pagarnos a todos los funcionarios públicos incluyendo a nosotros gracias presidente diputado Adán Pérez gracias presidente compañeros diputados yo siempre he sido breve y puntual en mis intervenciones uno inicio con el pensamiento de Albert Einstein que lo he repetido mil veces aquí o 100 veces tal vez en el pleno incluso el gran error del ser humano es pretender resultados extraordinarios haciendo exactamente lo mismo no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos resultados diferentes Albert Einstein y no quería participar ya pero ya que lo dijeron los compañeros con relación a la ampliación del del periodo de vigencia de Perenco y otras empresas yo también no firmé el dictamen que analizamos aquí por las siguientes razones le pregunto al ministro y cuál cuántos cuánto es el porcentaje de las realías ustedes se recordarán los que integran esta comisión respondió entre 2 4 6 y hasta 22% realías bueno no sé habrá que explicar de la mejor manera eso pero esa es la respuesta que me dio ante esta pregunta dos cuánto constituyen las reservas petroleras ah sí tú has planteado Zamora con todo respeto menciono tu apellido no hay no hay no se puede determinar porque todavía con estaca de de fin entonces cómo vamos a ampliar un contrato así cuánto es la deuda actual de las empresas petroleras en ese entonces indicó que eran 18 millones ahora más recientemente indicó que son 19 millones y con esa deuda queremos ampliar el precio el periodo de no puede ser luego y la última pregunta no me recuerdo cuál fue la respuesta cuál es y ha sido el impacto ambiental de las minerías y de las petroleras no puedo responder pero y si no los invito a ver los invito a ver San Marcos como dejaron los municipios allá donde han habido minería por esa razón es que no hemos dicho sí al dictamen del de la ampliación del periodo de de la de uso gracias presidente al dictamen ya diputado falta en el pleno para terminar le dejo la palabra al diputado Maynor Mejía muchas gracias señor presidente disculpe porque anteriormente no había pedido la palabra estaba esperando escuchar más comentarios de mis compañeros de todos los diputados que con mucho respeto los menciono pues agradecerles porque es una condición muy técnica y aquí hemos venido a aprender mucho y he aprendido mucho de ustedes y también he visto hoy como viniendo los representantes del movimiento CEMIA que muy pronto van a tomar posesión el 14 de enero con mucho respeto al diputado Samuel Pérez al señor Jonathan Mencos y al señor Oscar Villagran gracias por estar acá con nosotros pero también ver que estar de posición a estar a punto de estar de ser gobierno es distinto es muy distinto si esto hubiera sido un presupuesto no hubiera visto tal vez aquí Camparta diciendo no un presupuesto he visto como las propuestas de cada uno de los señores diputados que me han antecedido han sido propuestas muy coherentes me parece curioso que acabamos de acabar una campaña política donde cada partido político tiene su plan de gobierno si no no deberían de participar todos se metemos a participar para querer ganar y ustedes hoy les tocó la oportunidad porque el pueblo de Guatemala tiene muchas expectativas en cada uno de ustedes hoy que tengo la oportunidad tengo aquí a tres representantes de ustedes y el pueblo de Guatemala está la expectativa pero también le merecemos respeto porque están a 111 días de tomar posición 14 de enero y pedirles coherencia pedirles formalidad en el tema sin aludir a ningún más al diputado Pérez con mucho respeto mencionó su nombre pero sí creo que nos merecemos hoy la población que vuelvan de nuevo ustedes ya con todos los argumentos que le hemos dado estaba casi a punto de molestar al diputado Lázaro con mucho respeto que quería presentar su currículum de veras y así a cada uno de los diputados que hay aquí de verdad tienen de verdad mucho expertise saben mucho de estado y no vienen a improvisar porque ya han estado en ese estado y también yo he escuchado muchas veces tus argumentos diputados Samuel Pérez muy puntuales pero como vuelvo a repetir no es lo mismo ser en oposición que debe estar a punto de gobernar entonces esperemos que nos quedan muy pocas reuniones que cuando vengamos a plantearlo hagamos bien lo hagamos como lo que queremos hacerlo y ya olvidémonos de un partido político o sea que ya no ya se acabó aquí miremos el futuro de nuestro país que merece que los guatemaltecos tengan una mejor vida una mejor salud una mejor educación mejores carreteras como lo hemos visto mejores inversiones venir a hablar de un millón de nuevos empleos creo que es escuchar como ustedes en una campaña política todos los gobiernos la hemos recibido y no la cumplí entonces muchas gracias señor presidente esperemos que ellos vengan muy pronto y cuando estén acá hoy sí ya nos traigan argumentos claros no sólo venía a responder cuando estemos porque creo que esa sería la irresponsabilidad que lo que vengo hablando pero con mucho respeto espero que muy pronto tenemos acá muchas gracias señor presidente gracias diputado en efecto creo que necesitamos su opinión técnica por escrito por favor cada uno de los diputados de la comisión de finanzas argumentó lo necesario yo le agradezco al licenciado Jonathan Mencos al señor Oscar creo que es al diputado Samuel Pérez lo agradezco bastante y para discusión y análisis necesitamos por escrito los argumentos técnicos lo agradezco y lo agradezco